... Señoras y señores, queridos amigos, una semana más nos disponemos a analizar la actualidad en Tertulia con la opinión, el debate y ese análisis de los asuntos que son noticia esta semana que hoy van a realizar los periodistas y colaboradores habituales del Braserillo como son el director de ABC en Castilla-La Mancha, Antonio González Jerez, buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal? También el periodista y escritor Javier Semprún, buenas noches, bienvenido Buenas noches, bien hallado Recién vacunados, precisamente cuando estamos haciendo este programa viene precisamente de la vacunación, de esa segunda dosis Sí Sin de momento ninguna... Nada, sí Ya nos comentará al final Porque tú no has tenido, Antonio, ningún problema, ¿verdad? No, en la primera, no, pero ya ha llovido, en el mes de abril Y espero la segunda en julio Me gusta que vengáis los dos de blanco Si vemos el plano general Blanco en Ibeo El plano general de los dos Y no lo digo por la frondosidad capilar que ellos lucen, como siempre, a pesar de su edad Que eso, tienen muy buen pelo A vuestros dos compañeros también de tertulia hoy A Carlos Bermejo, experto en comunicación política y empresarial Carlos Bermejo, buenas noches, bienvenido Muy buenas noches, muchas gracias Como siempre he hecho un pincel Y al veraniego también, abogado e investigador también Y en cierne ese escritor Florentino Delgado, buenas noches, bienvenido Buenas noches y bien encontrado Yo soy de los de Picasso, prefiero encontrar Ah, muy bien Que las cosas te piden Trabajando Y trabajando estamos durante todo este programa Sobre todo para, evidentemente, hablar de la vacunación, de la actualidad Hay que comenzar con la actualidad y situación de la pandemia de coronavirus Y su incidencia en Castilla-La Mancha Podemos hablar ya del mejor dato de hospitalizados en la región en los últimos 10 meses Poco más de 100 en los hospitales de la comunidad autónoma Marcan ese dato y el descenso de fallecidos Que no por ser menor, deja de ser triste Cuatro fallecidos el pasado fin de semana por COVID-19 en Castilla-La Mancha Solo 16 en toda España en ese mismo fin de semana de junio En cuanto a la vacunación Llega ya al millón y medio de vacunados en Castilla-La Mancha En España casi 35 millones de dosis han sido ya administradas Y en la franja de edad, entre 40 y 49 años Ya se han dispensado 60.500 vacunas en esta región Donde además los vacunados ya con AstraZeneca en Castilla-La Mancha Van a poder elegir la marca de la segunda dosis Y como veis que ya el presidente Castilla-La Mancha García Page Haya anunciado e insistido Es la última cuestión, la primera cuestión que os planteo Que será julio del mes en el que se podrá suprimir la mascarilla en exteriores Como ya pasa en otras regiones de Europa y del mundo Antonio Bueno pues es algo que estamos esperando Mañana está previsto la interterritorial que se aborde esta cuestión Que yo creo que es muy importante sobre todo porque es un icono O sea, el icono de la pandemia que vemos en la calle es la mascarilla Y el hecho de que se pueda retirar los exteriores Pues va a ser sin duda algo, en fin, para marcar en la fecha Si te das cuenta, asistimos ya varias semanas atrás Cuando en Israel se anunció que se retiraron las mascarillas Era una noticia mundial porque es lo que nos representa Ahora bien, yo he pensado también con esta cuestión Que cuando llegue ese día, si mañana miércoles se dice Que a partir del lunes de la semana próxima ya es prescindible Cuando habrá gente, nos crucemos en la calle Gente con mascarilla y sin mascarilla Seguramente nos miraremos con recelo Quien lo estará haciendo bien o mal Pero yo creo que asumiré estas cosas con naturalidad Esto fue precisamente una situación que anunció García Page Yo creo que fue de los primeros presidentes autonómicos Ya se han sumado otras regiones, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que una cosa es la obligatoriedad Y otra cosa es la recomendación Es decir, hay mucha gente que en verano sobre todo Y más en un verano manchego, en un verano toledano tal La mascarilla a 39 grados a la sombra puede ser terrible Cuando no es tan necesaria Luego cuando llegue el otoño Si la vacunación ha funcionado como se espera Si no hay olas y tal Pero en interiores y en centros de trabajo Seguirá siendo recomendable Y en algunos sitios obligatoria Y yo creo además que mucha gente se siente segura Detrás de la mascarilla Mucha gente mayor ya se siente segura De ir al mercado con su mascarilla De ir a los sitios concurridos con la mascarilla Porque entre otras cosas Nos volveremos japoneses Porque siempre hemos comentado Que en los japonistas japoneses vienen Seguramente En un brasilio especial de la salud Que hubo aquí Con los médicos Con los especialistas Que hablaban de la mascarilla Como el prototipo de que De la antigripe Porque no se había producido gripe en España Había muchas menos alergias Hombre también hemos estado más tiempo cerrados ¿No Carlos? La gente se ponga a bajar de la autoridad sanitaria Por ejemplo Recomendable Yo creo que el hábito de lavarse las manos con alcohol También es importantísimo Mucho más para la gripe que la respiración Carlos Si la verdad es que este invierno Pues lo hemos pasado con una gran pandemia de COVID Pero con una ausencia de otro tipo de enfermedades típicas del invierno Como pueden ser los resfriados, los catarros, la gripe Y eso sin duda pues ha tenido que ver con esas medidas de prevención Lo cierto es que la presión hospitalaria en Castilla-La Mancha Ahora mismo es mucho más baja que en meses anteriores Hay menos de 150 pacientes ingresados por coronavirus Tenemos ahora mismo 107 hospitalizados en la región Es el mejor dato de los últimos 10 meses Y eso ha hecho que las medidas se relajen También por ejemplo En cuanto a las que tienen que ver con la pandemia Con la otra pandemia Con la que tiene que ver con la economía Y a la hostelería ya se nos ha anunciado precisamente hoy martes Que a partir de los próximos días Podremos abrir hasta las 2 de la mañana Y el ocio nocturno una hora más hasta las 3 Es poco a poco ir recuperando esa normalidad Que tanto echamos de menos Cuando ya pasamos de más de un año de pandemia Es una situación parecida también a la que tienen otros sitios de Europa Si bien en nuestros países fronterizos Portugal y Francia Las medidas son muy parecidas a las nuestras Y también los índices de pandemia En otros como por ejemplo en Gibraltar Pues era una situación muy rara Que en la línea de la Concepción es obligatorio el uso Sí, pero en la línea de la Concepción es obligatorio el uso de la mascarilla Das unos pasos antes en Gibraltar Y no es obligatorio en los espacios abiertos Y en los interiores Solamente una cuestión para que nos demos una idea Es que el 1 de abril de 2020 había 3.250 ingresados en Castilla-Media 3.250, hoy 107 Y había 360 en UCI y hoy 35 Solamente esas cifras nos dan idea de lo que hemos avanzado Y de cómo se ha aportado de la ciudadanía De cómo se ha aportado, ¿verdad Florentino? Porque creo que el otro día lo escuchaba una enfermera británica En un programa de televisión a nivel nacional Que decía que envidia tendrían que tener estos señores los británicos con los españoles Porque ha habido muchos contagios allí No se han respetado mucho las normas Pero yo me enorgullezco de ser española Por cómo hemos sufrido Pero sobre todo cómo hemos aguantado Y cumplido lo que nos han dicho las autoridades Bueno, los españoles cuando tenemos que dar el callo Nos caracterizamos precisamente por ser cumplidores Bastante responsables Y como somos muy solidarios De alguna manera eso se manifiesta en los resultados Por otro lado en España Evidentemente tenemos mejores condiciones que los ingleses Eso está más claro que el agua Y eso contribuye a que con el tiempo La movilidad se vaya haciendo más cotidiana Dentro de una práctica también de flexibilidad Que tendrá que ir acompañada de medidas unificadoras Digamos entre todas las regiones Y con una cosa que se llama prudencia Es decir que tampoco podemos echar las campanas al vuelo Y perdernos Porque aunque no será ya tan fácil que resurja Que haya un nuevo brote Porque ya la población estará Estaremos ya gran parte vacunados Y evidentemente eso hará más difícil Que un rebrote tenga Se produzca, tenga su causa Como los que han venido los anteriores Eso yo creo que ya no será posible Bueno, un buen ritmo de vacunación Se han dicho además Lo ha adelantado Carlos Pero voy a detallarles Para que ustedes conozcan lo que ha ocurrido a mediodía Ya que el presidente Castilla-La Mancha Ha anunciado hoy un nuevo decreto de cambio En cuanto a las medidas a propuesta de la Consejería de Sanidad De ahí ha salido Que el ocio nocturno va a poder abrir Hasta las 3 de la mañana en Castilla-La Mancha Con la hostelería se va a ir Con la legislación más avanzada Ampliando hasta las 2 Incluso también hasta las 2 y media Hablamos de restaurantes, de bares Con lo que se está respondiendo Así se ha visto con los datos de la Consejería de Sanidad De Castilla-La Mancha A lo que se necesita Como decía Carlos La otra pandemia que es la económica La hostelería es una industria muy importante En Castilla-La Mancha En toda España Y según ha dicho avanzado hoy García Page En los próximos días se estará en la región Al 90% de esa normalidad que teníamos Aunque quedan todavía eliminar algunas barreras Como la mascarilla en espacios públicos Que podría ser al inicio del mes de julio De dos me dejas una punta chiquitina Los dos, venga Vamos a ver Es cierto que las comunidades autónomas Se les ha delegado O tienen el ejercicio en su... O sea, se les ha permitido ejercer la competencia Que el Estado delega en ellas De forma directa Pero también es verdad Que hay algunas medidas Que están, digamos, amparadas O que se aplican precisamente Porque forman parte De la regulación que se hace a través de la ley En tanto en cuanto esa ley esté vigente O no se adopte una medida, digamos Porque se han cumplido Las condiciones para las que fue dictada O porque han cambiado tanto las circunstancias Que lo permitan Si no será necesario Que a lo mejor otra ley La sustituya Para que permita Que esas medidas Que se adoptan En todos los sitios No sean obligatorias Bueno, tendrán que ser unificadas Creo que tú antes decías Yo quería comentar una cuestión Que cuando hablamos de esta situación De estos datos Es porque tendemos a que esa normalidad vuelva Y cuando hablamos de esa normalidad Hablamos de la vida social Y de la vida económica Que es muy importante Yo he sorbado Los dos últimos fines de semana Aquí en Toledo Que esa afluencia de visitantes En lo que se refiere A visitantes españoles De España Pues está bien Pero nos falta en todo el país No solamente en la excedida mancha El flujo de extranjeros Que es una cuestión muy importante Y yo creo que ahí También no hay que dejar de lado Como algunos países En fin Juegan desde el punto de vista político Con esta historia Y me refiero sobre todo a Gran Bretaña ¿Por qué estamos en las condiciones Que tenemos ahora con el semáforo todavía? No sé si en ámbar, en rojo o qué Porque, claro Es que supone que el turismo británico Representa entre el 35 o 40% Y en Toledo, por ejemplo O en Cuenca Que son ciudades turísticas A lo mejor no es tanto Pero en la costa Que te impida Que llegue este turismo Entonces Ese juego internacional también No hay que olvidarlo Pues espera que vamos a hablar De el pasaporte Porque lo que se llama pasaporte COVID Que aquí ya se ha denominado así En España Pero que en Castilla-La Mancha Se denomina Certificado Verde Digital Para Viajar por Europa Se va a emitir en Castilla-La Mancha También coincidiendo Con esa posible retirada De las mascarillas Salera y Libre La Junta ha dicho Que se podrá tramitar Esa solicitud En cualquier ventanilla Y organismo De la Junta De Castilla-La Mancha En breve tiempo Y tenerlo en cuestión de horas Según la portavoz Del gobierno Blanca Fernández Y es que Es lo suyo La gente se quiere Marchar de vacaciones Y si se retrasa Este trámite Pues Menuda papeleta Lo que pasa Yo pregunto también Si se podrá viajar Semprun Sin pasaporte COVID Eso todavía no sabemos Si va a ser obligatorio Eso va a depender De cada país Es decir A ver si hay un acuerdo De la Unión Europea En conjunto Sobre el tema Pero cada país Dicta las normas De entrada a su país Y de la misma manera Que estamos a expensas De que los ingleses Nos consideren Zona peligrosa Los alemanes menos Y los suecos Digan que Baleares sí Y el resto no Pues cada país Dicta sus propias Las normas De entrada Bueno A los otros Por eso los hemos dejado Porque ayer estuvieron En Sevilla Y empataron Hablando de No teníamos que haberles Deja de trámites Y además Dos personas aquí Han trabajado en la administración Florentino Y Semprun De trámites De organismos públicos Traslado el malestar Que además vivió El otro día Carlos Bermejo Los dos en un programa De radio De muchos ciudadanos Pero no solo Es el programa de radio Lo estamos escuchando Muy habitualmente En redes En plataformas En muchos sitios En plataformas En redes Y siempre que se les da opinión A la ciudadanía O se les deja opinar Sobre la situación De muchos organismos Que trabajan a medio gas Ahora mismo Que continúan Después de la pandemia O del periodo De confinamiento A medio gas Sobre la imposibilidad De realizar trámites O consultas De toda índole Cuando todo el país En sus sectores Digamos privados Empresas Negocios Transportes Están trabajando Están trabajando casi al 100% O muchos ya al 100% total Bueno pues se siguen preguntando A la gente Se siguen quejando Porque la atención De los centros de salud En muchos casos Sigue siendo telefónica Al igual que en ayuntamientos Ministerios Organismos Oficinas Agencias tributarias Y otros tantos Parece como Si los contagios En el sector privado Supermercados Lugares donde hay Concentración De personas Descienden Pero en la función pública Se mantienen Y esto Lo estamos comprobando Todos los días Pregunto Carlos ¿No será que aprovechando Que el río pasa por O el tajo pasa por Aprovechando esa coyuntura Y el teletrabajo Se reste La presencia De lo público Tan necesaria Para los ciudadanos? No está claro Que los métodos Las estructuras A las que estábamos Acostumbrados hasta ahora Han saltado Con esta pandemia Y está también claro Que el sistema De teletrabajo Se va a quedar En muchas empresas Ahora Eso en cuanto a lo privado No está mal En cuanto a lo público A esa función pública Que se trata De dar un servicio Al ciudadano Tiene que predominar La facilidad O la accesibilidad A esos servicios Y está claro Que el tema De lo presencial O lo presencial Predomina sobre todo De más Así que esperamos Que prontito Vuelvan todas esas consultas Médicas físicas Vuelvan todas esas atenciones En el sistema Por ejemplo Público de empleo En el que Estamos Nos están llegando Muchas denuncias De cómo se están Dilatando en exceso Determinados plazos De consultas Una cosa que parece Una tontería Florentino Decía A una persona encuestada Decía Es que a mí Me han pedido Que lleve Una muestra de orina Y me han hecho subir Y entrar al centro De salud Pero luego No me han atendido Para una cardiopatía De un Lo han hecho por teléfono ¿Cómo es posible Que me dejen entrar Para unas cosas Y para otras no? Se están quejando mucho La gente Muchísimo Puede ser porque el producto Puede ser o no manipulable La cardiopatía Y otros organismos Como unos factores Y otros organismos Como ayuntamiento Pero ¿Qué pasa? Podemos entrar en un supermercado En tromba Y no podemos entrar En un ayuntamiento En una En hacienda Contestará de otra manera Vamos a ver La administración pública Que goza No, no No es que vaya por un lado Sí que va por un lado Pero vamos a ver La administración pública Goza de una prerrogativa Que se llama La autotutela Es decir La autotutela Administrativa Significa que se vale Por sí misma Pero sobre todo Hay que tener en cuenta Que siempre Todos sus actos Se canalizan a través De un íter Procedimental Es decir Hay un procedimiento Y ese procedimiento Está regulado Con sucesivos trámites En las distintas fases En que dura Sí, sí Pero es que no se puede salir De ahí la administración Entonces O tiene un doble procedimiento No tiene un conflicto Es que tiene un doble procedimiento Es que tiene un doble procedimiento Que esa de eso Online Porque la administración Quería hacer la atención Me parece que por ahí va la cosa Es decir Pero tiene que regularlo No puede improvisar La administración No puede imponer Pasar de la discrecionalidad A la arbitrariedad Es decir Porque la arbitrariedad Puede producirse En el momento Que se dicten Soluciones O sea Resoluciones O se dicten actos Que no respondan A ese Entre comillas Protocolo procedimental A que tiene que sujetarse Sí o sí Pero para que lo entienda La gente florentino Que lo privado Está al 100% La administración A medio Porque Eso no es cierto Porque No es cierto No es cierto Si lo privado Estuviera al 100% No había casi 500.000 Personas en ERTE Todavía Habría salido ya Todo el mundo De la orden Todos los organismos El ERTE Son trabajadores De empresas privadas Y sigue habiendo Cientos de miles De personas Y muchos ayuntamientos También tienen Empresas privadas Por ejemplo La tributación Vale Pero bueno Entonces Lo que es cierto No es lo mismo Hablar de la sanidad Que de la ventanilla De hacienda O que De unos trámites Yo que sé De industria Son cosas distintas Pero si hay que pedir Ahora la gente Entonces La gente La gente Se centra sobre todo En la atención Que recibe A nivel sanitario Para la salud Es el campo de batalla Y no nos vamos a engañar Ahora Si es cierto Si es cierto Que el modelo Tiene que volver A la atención presencial Pero Lo que nos estamos Dando cuenta Es de que muchas De las consultas Que gastaban Tiempo Y dinero Entre comillas O medios De la sanidad Se pueden hacer Por teléfono Oiga Tengo que renovar Las pastillas Las recetas Pero no nos quedemos ahí Porque efectivamente No me estoy quedando ahí Estoy hablando un poco De que eso es así Hay cosas Que efectivamente La sanidad No ha dejado De atender presencialmente Cuando era necesario Por ejemplo La entrega De tus muestras La Junta de Castilla-La Mancha Tiene a todos sus efectivos Todo el funcionariado De la Junta Está trabajando En todos los organismos Al 100% Hay un Pues no lo sé Hay una parte De teletrabajo No lo sé Es más Lo ignoro Pero lo que sí te puedo decir Es que Ha habido Unas discusiones Unas negociaciones Con el Comité de Empresa Con la Junta de Personal Sobre los funcionarios Que deseaban prolongar Después del Del encierro obligado Los que deseaban prolongar La situación de teletrabajo Y se dictaron Unas normas Muy concretas Se evaluó Se evaluó Por ejemplo Quién había cumplido Durante el encierro Con el teletrabajo Quién ni siquiera Podía conectar Con el ordenador ETC Y la Junta Tiende Por lo que Por donde yo Que trabajo en don Celler La Junta tiende A lo presencial Claro Antonio venga Yo creo que se han producido Dos cuestiones Que han ido Por caminos Totalmente dispares Y diversos Cuando ha habido Más necesidad De atender Casos sanitarios Los ERTE También Son casos Administrativos O sea Se ha producido Un boom De anomalías Respecto a lo anterior Es cuando Se ha limitado La atención Entonces claro Ha chocado Una multiplicación Exponencial De los casos Conflictivos Y una disminución De esa atención Presencial Y claro Eso colapse En algún momento Pero yo te digo Que si Hay que dejar Una solución Si tú necesitas Un fontanero Si tú necesitas Un fontanero O que el seguro Te envía El perito a casa Te enteras De que el COVID Las restricciones Pero jamás Jamás ha habido Este país Mide Si miles de personas En ERTE Y tiene que Atender su situación Es muy diferente Y yo creo que Irradica La cuestión Entre lo privado Y lo público Si tú necesitas Un fontanero Que es privado Te intentas Buscar como cliente De ese fontanero Todas las posibilidades Para que te atiendan En el menor plazo posible Y al final Como va a haber Una contraprestación económica El fontanero pone de su parte Y tú como cliente También la pones En el caso De la administración pública No ha habido Esa predisposición Por parte de la administración pública Recordemos Que el sistema público De empleo Estuvo caído Durante 18 días Sin dar respuesta Ni a la gente Que no sabía Que tenía que hacer Para renovar suerte Ni a las que se les acababa Y tenían que entrar en el paro Etcétera En el tema de la sanidad ¿Cuántas veces No hemos leído Que se han pasado Las citas de oncología Y te puedo hablar En primera persona De pacientes oncológicos Que tenían que haber Pasado una revisión En abril del 2020 Y que la han pasado En abril del 2021 Porque habría que priorizar Un año después Esa es lo que estamos diciendo Que habría que haber encontrado La fórmula De conciliar Ambos aspectos Yo creo que no Que nos ha hecho Si quiero apuntar Alguna cosa más No, yo creo que Las cuestiones se resuelven Y se afrontan En virtud de la necesidad Hay veces que Planificas algo Y no puedes atenderlo Si no es de manera presencial Te pongas como te pongas Y aunque estén recortados Los servicios Suspendidos O de alguna manera Se transformen Porque tienen que adaptarse A las diferencias Se han presentado Una serie de acontecimientos Que han hecho Que cambie Digamos lo habitual Y no siempre Se está Digamos preparado Para afrontarlo De una manera Espontánea Y eficaz Entonces es evidente Que aún así Que hay momentos Y hay hechos Y acontecimientos Que no hay más remedio Que afrontar De manera presencial Y otras Incluso que se suspenden Y otros Que se pueden sustituir Como apuntaba antes Javier Por ejemplo Con lo de las recetas A través del teléfono De la consulta Que no es presencial Etcétera Es que incluso Es seguridad del paciente Pero aparte de eso Por ejemplo En la educación Y no hablo ya De comunidades autónomas La educación pública Se ha desarrollado En España Presencialmente De manera ejemplar Ha habido problemas Pero se ha desarrollado Cuando podían acogerse A cerrar aulas Los maestros no ir Como han hecho en Francia Como han hecho en otros países Y porque además Los propios funcionarios También tienen que someterse Digamos a las medidas De seguridad pertinentes Precisamente para evitar Los contagios Es que vuelvo a repetir Es que no estamos Es que estamos en junio De 2021 Señores En junio de 2021 Y cuando Entonces ¿Cómo es posible Que en un autobús De línea Toledo-Madrid-Madrid-Toledo O en un ave Entre tanta gente En un habitáculo Tan pequeño Y en otros En organismos oficiales O en supermercados O en teatros O en cines En sitios cerrados Estén entrando Y en organismos oficiales No Hombre Es que lo estoy diciendo Un poquito mal Porque es que soy Ahora mismo la voz De miles de ciudadanos Es que nos están escribiendo En directo Nos están viendo Y nos están escribiendo Muchos ciudadanos Y muchas personas Que si hoy Hubiéramos sacado una cámara De este programa de televisión A la calle Les aseguro que el 90 No, el 99% Hubieran dicho Lo mismo Estamos trasladando Una queja de los ciudadanos ¿Por qué va a medio gas Lo público Y va al 100% Lo privado? ¿No, Carlos? Porque lo público Es un elefante Y lo privado Es un rebaño de cabra Es que yo digo La mayor Pero no tiene más remedio Lo privado No tiene más remedio Sembra dice una cosa Y de verdad No es el empleado Es el empleador En este caso De lo público Quien decide Y luego Con Con los sindicatos Con las malvedades Pero todo lo que puede absorber Pero claro Puede absorber Es que había que aplicar Lo mismo Me acaban de decir Que para algunos organismos De la Junta Para algunos organismos De la Junta Perdón Hay que pedir cita Le pregunté Hay que pedir cita Todavía Le pregunté un día Al presidente de ASEO En Toledo Que vino a una conferencia De Efereto Que igual que miles y miles De empresas Se han hecho ERTE Si él consideraba Que la administración Podría O debería haber hecho un ERTE En los momentos críticos Claro Me refiero También es verdad Señores Vamos ya a publicidad Segundo bloque Enseguida Y vamos a hablar Vamos a hablar Del paseillo Señores Vamos a hablar Del paseillo Ya sabéis La noticia del día Es cosa muy importante El paseillo Ah El paseillo En Bruselas Enseguida Aquí No se vayan El paseillo De Sánchez Y el presidente De Estados Unidos También lo vamos a tratar Aquí en el bracerillo Enseguida Pues una de las imágenes Señores De las secuencias Más comentadas En las últimas horas Es el encuentro Paseo Como antes decíamos Antes la publicidad Paseillo Pequeña ruta Del colesterol Conversación a pie En fin Como lo quieran Ustedes denominar Como bien se está Encargando el humor Español En definirlo En muchos sitios A través de memes Y redes Que es lo que desde El gobierno de Sánchez Desde el aparato De Moncloa Se definió Como una reunión bilateral Primero fue un encuentro Después Pues una realidad Que fueron alrededor De 40 segundos De ir De un salón a otro De la cumbre de la OTAN En Bruselas Tras ser preguntado El presidente De qué fue la conversación Esa que están viendo ahí A qué se refería Pedro Sánchez Cuando se dirigía El presidente De la nación más grande Del mundo De Estados Unidos Pues la La contestación Fue que Que el presidente De los Estados Unidos Que por cierto Simplemente se limitó A levantar Solo una vez La cabeza Chapurreando Algo debajo De la mascarilla Según Pedro Sánchez Esos 40 Segundos Sobraron A nuestro presidente Algunos dicen por aquí 29 Otros 30 Bueno yo he puesto 40 Para quedar bien Con todo el mundo Nuestro presidente Le sirvieron esos segundos Para conversar Sobre la situación De nuestro país Para con los Estados Unidos En materia de defensa Quizá las futuras operaciones De la OTAN La situación En el cuerno de África O algo más También dio para felicitarle Por la agenda Progresista Que ha puesto en marcha El presidente Biden Y sobre Centroamérica Esto es lo que le dijo Según Sánchez Al presidente De los Estados Unidos Nuestro presidente Por cierto Biden Que era el máximo Mandatario Por entonces De defensa Cuando Zapatero Se sentó en la plaza De Colón Al paso de la bandera De los Estados Unidos Después de retirar Sin avisar Las tropas de Irak Se lo dijo a Biden Que tiene que estar Muy contento Por el apoyo Del co-gobierno español Por ejemplo A países como Venezuela Y seguro que también Aunque no ha trascendido Sánchez Le explicó a Biden Por qué Sergio Ramos No ha entrado en la selección Que andamos indultando Lo que le pareció El final de la última temporada De Juego de Tronos O recordándole Las mejores frases De la vaquilla Por eso de que celebramos El aniversario Berlanca Porque 40 segundos Antonio Dan para mucho Estamos escuchando Estamos leyendo Estamos comprobando Por todos los lados Que esto forma parte De una venta de humo De los asesores de Moncloa Y del propio presidente Enmarcada en un Como todo el mundo Lo ha catalogado La mayoría Un rotundo ridículo Que deja mal Como imagen a un país Por perseguir Y esto lo dice También la mayoría Que escucha esta mañana Y durante todas estas horas Últimas horas De analistas políticos De todos los colores Que en una insistente Antonio González Jerez Director de ABC Y torpe propaganda Mira la portada De ABC de hoy Computa exactamente Aquella cámara Exactamente Veintinueve segundos Veintinueve segundos Veintinueve segundos Lo que efectiva En el paseo Pero luego Es que hay un acercamiento Después de la foto De Sánchez Hacia donde se encuentra La otra esquina No vamos a escatimar Un segundo más Pero efectivamente Cuando levantas expectativas Importantes Y además yo creo que Positivas para España O sea Yo creo que todos Nos hubiéramos Congratulado De que hubiera habido Ese encuentro Real Cuando levantas Esas expectativas Y luego después Resultan totalmente fallidas Es cuando dices Pero bueno Que nos están vendiendo Porque es que además Las imágenes No pudieron ser O estar tan alejadas A lo que no se los vendió Porque fue Fue un paseo forzado Incómodo Como mecánico No hubo ningún tipo De simpatía Ni de empatía Por parte de Biden Si es que Al final Lo dice una palmadita Y dice Bueno venga Hasta luego Entiendes Y efectivamente Tratar de que Aquello significó Un encuentro cordial Y que Como tú decías Se habló de todas las cosas Y por ejemplo De los aranceles De los productos españoles Con Estados Unidos Que también es una cuestión Muy importante Marruecos Es un tema muy importante Porque Estados Unidos Es ahora mismo Aliado de Marruecos Entonces yo creo que Como la política actual Esta es todo Un poco Toda estrategia Todo imágenes Y demás Y este gobierno La imagen Para él es primordial O sea Una imagen Vale Imagen y palabras Es su lema Pero claro Cuando esa imagen Se te cae Pues tienes La consecuencia adversa Esas imágenes Que estamos viendo Que han dado la vuelta Al mundo también Quizá lo más trascendente Es lo que luego se trató Que es lo importante Los acuerdos de la OTAN Pero bueno Hablamos por ejemplo De España Que va a organizar El encuentro de la OTAN En el 2022 Pues yo creo que Marruecos Es algo importante Para nuestro país En este asunto de Marruecos El señor Biden Bermejo No estará muy contento Al haber tenido aquí El señor del Frente Polisario Cuando precisamente Estados Unidos Marruecos Es el principal socio Es el principal socio Que tiene En esta parte Del norte de África Y en el sur de Europa Marruecos Es el país Mejor colocado En la agenda Precisamente Del presidente De los Estados Unidos Así que lavarle algo Al presidente Sánchez Es el de sacar De la crisis Su oportunidad Lo que sí que me extraña Es como las medidas De seguridad Tan férreas Que lleva un presidente Como el de Estados Unidos Ha permitido Que se le acerque Ni siquiera El presidente Del gobierno español Al que estoy seguro Que Biden Ni siquiera conoce Ni por referencia O a lo mejor Está pactado También No está pactado Porque hemos podido ver Además como después De la foto El movimiento de Sánchez Que parece precisamente De un tiradiñas De fútbol Adelantando a Merkel Para situarse Al lado del presidente De Estados Unidos Biden no le tiene Especial simpatía Al partido socialista Español En general Desde que en aquel año 2009 El expresidente Zapatero No se levantase Cuando en el desfile De la hispanidad Pasaba la bandera De Estados Unidos Si algo tiene Estados Unidos Muy a honra Son su bandera Y su himno Y que le haga un ultraje Como el que hizo El líder del partido socialista En aquel 2009 A la bandera De Estados Unidos No creo que a Biden Se le olvide También está esa otra razón Geoestratégica Que te acabas de comentar Estados Unidos Y Marruecos Son líderes Geopolíticos Socios Son compañeros Son aliados Y no ha debido De sentar nada bien En Estados Unidos Ese Teje maneje Que se han tenido Con el líder Del Fondo Polisario Al que cambiándole de nombre Del Frente Polisario Perdón Han atendido En un hospital público De Logroño Quiero decir Las relaciones Entre Estados Unidos Y España No deben de ser Las mejores Como para que el presidente Biden Atienda con cortesía Con afecto Al presidente Pedro Sánchez Pero es que además Se nota en las imágenes Ni siquiera le mira En ningún momento Le mira a los ojos Y por segunda vez Ya le ha pasado a Pedro Sánchez Lo mismo Y con esto concluyo El 12 de octubre Del año 2018 Fue uno de las personas Asesores De la Casa Real Quien le indica a Sánchez Que no se puede poner En el besamanos Del Palacio Real Al lado de los Reyes Y ahora Como veamos en las imágenes Pues ha sido también Personal de la OTAN El que le ha indicado Al presidente Pero Sánchez Que él ni siquiera Podía entrar Por la misma puerta Por la que entraba Biden Os ruego brevedad a todos Porque es que hay muchos temas Que tratar Y muy interesantes Florentino Bueno, no voy a limitar A hacer algún apunte Vamos a ver A mí me da la sensación De que Sánchez Está buscando La forma de cortejar No a la novia Sino a la estrella De la película Es decir Le veo Cómo sale A su encuentro Cómo le aborda Cómo le dice Que si quedan A tomar un café O que le invita Con sus amigos Al chalé A pasar una fiesta Y el otro Que no tiene ningún interés Pasa de largo Y se ve además El contraste De la simpatía Con que de parte Abiertamente Y esa familiaridad Con que lo hace Con Macron O con Johnson Y sin embargo Esa frialdad Ese medio desdén Que tiene Con el presidente Del gobierno Por muy alto Y muy guapo Que se vea Y que Él digamos Se autoadule Pensando que es Lo más de lo más Sin embargo Se encuentra con una estrella Una Liz Taylor Que pasa Olímpica Perdón Olímpicamente De él Cuando le arrolla Le aborda Y le dice Los cuatro Luis Honjas Que quiere que oiga Y se atropella Diciéndoselas Y él pasa Olímpicamente Sin hacerle Ni puñetero caso Eso me parece patético Y un poco triste Sinceramente Porque hablamos Porque hablamos Del presidente Del gobierno De España Yo creo que Se en Rumba Tiene otra reflexión Seguro Pero de verdad La gente no es tonta Los espectadores No son imbéciles Y los españoles Mucho menos Y entonces Que posteriormente Dijera Que habló Habla usted Usted Como he dicho Puede haberle contado Una serie de Netflix O el final De Juego de Tronos Y le podemos Haber contado Lo que quiera Pero es que El señor Biden Y ahora ya Hay muchos sistemas De sonido Que pueden captar El señor Biden Solo miró Una vez Usted Habrá hablado De lo que quiera Pero dijo Que había hablado De Centroamérica Le felicitó Por las agendas Progresistas Que está llevando Planes progresistas Que está llevando a cabo El señor Biden Que habló de defensa Pero que vas a hablar Pedro Puedes engañar un poco Durante un tiempo Pero no todo el tiempo A todo el mundo A todos Yo ya No tengo que decirlo Porque de verdad Creo que soy la voz Ahora mismo La voz de mucha gente El moderador aquí Pero si tú Antes de concederme La palabra Me dices Que todo lo que sea Discutir tu versión Es que los españoles No son tontos Y no se creen nada Pues entonces No hay nada que hablar Porque cualquier cosa Que yo te diga En contradicción Va a suponer Que o yo soy tonto O te tomo a ti No Personas Tú te crees Tú te crees Tú te crees En prud De verdad Te lo creo De verdad Que hablo de todo eso Lo que me parece Grave Es que a estas horas De la noche Porque una cosa es Ayer Luego ha sido Todo el día Y a estas horas De la noche Ignoremos El comunicado Del funcionario De la Casa Blanca Que confirma Que ha habido Un encuentro Que en el plazo De esos 30 minutos Que en el plazo De esos 30 minutos De pasos perdidos Segundos No No 30 minutos De reunión En un salón Cerrado Entre todos Se tuvieron Varias palabras Y que luego Le acompañó Pero cuando lo presidente Bien Pero que Lo que dice El comunicado Vamos a ver Lo que dice El comunicado De la Casa Blanca Es que Las conversaciones El trato La relación Entre el presidente De Estados Unidos Y el presidente español No se limitó A ese recorrido De paseos Se lo dice La Casa Blanca Yo tengo también Un comunicado Precisamente De la Casa Blanca Y no estaba agendada Ninguna reunión Del presidente De Estados Unidos Con el presidente español No estaba agendada Ningún encuentro Ni reunión A las 9 de la mañana Javier Y que habló Fuera de agenda Con varios Con letras Queremos una foto En exclusiva Y no con 20 Si me decís Que no ha habido Una reunión Yo no digo Que la gente Se ha contado No, perdón Dejadle que termine Dejadle que termine La Casa Blanca miente No Si la Casa Blanca Tiene Si la Casa Blanca Tiene ese desprecio Ese dolor contenido Ese cabrero Con España Le va a intentar Minimizar El efecto Al presidente De la Junta De otra De esas imágenes Es que esas imágenes Son esas imágenes Imposible Que Esas imágenes Hablen de tantas cosas Es que no Es que De macro Riendose con Biden A dúo Lo que yo creo Que queremos Yo sé Que vamos a tener Bilateral No con 20 No vamos a tener La imagen Del rancho Del rancho De andar Fumando Con los pies Sabemos Que estuvo El solo Pero Lo que yo voy Es que Estáis con la moviola De 29 30 segundos De la única imagen Que sale del trayecto Del trayecto En el que salen todos De una sala Donde han estado 30 minutos Y donde se han cruzado Varias conversaciones Entre unos y otros Van a la sala De reunión Van a la foto Han estado En una reunión conjunta Todos hablan Es lógico Que han estado En un salón Han estado En un salón Bueno Lo que se debate En ese sentido Lo que se debate 29 segundos Ya está Ya está Somos todos Y ninguno 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 Escuchamos A un comunicado De la Casa Blanca Que dice Que el contacto Entre el presidente Fue más allá De lo que se ve ahí Aparte de eso Aparte de eso Bueno Vale Y con 20 más Estáis ridiculizando Estáis ridiculizando Pero si Estáis ridiculizando Que en ese paseo No le puede haber hecho todo Todo lo que dice Que le apuntó Se lo puede haber apuntado En la reunión anterior En los pasos perdidos Donde esperan Que vayan llegando unos y otros ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? No, Javier Perdón un momentito Os dejo Javier Vamos a ver Creo que no me has escuchado Si los he escuchado perfectamente No os he escuchado a todos Que si 29 segundos La portada de la ABC La pregunta de periodista La pregunta de periodista Español A veces no debería haber publicado el comunicado La Casa Blanca Lo que no puedes hacer es que De Moncloa se venda Una reunión Exclusiva Con Pedro Sánchez Yo no estoy No estoy defendiendo Esas imágenes Que la vendió Escúchame No estoy defendiendo el mensaje Ni el fiasco Estoy respondiendo A vuestra caricatura A vuestra caricatura Bueno, sí A vuestra caricatura Diciendo que 29-31 segundos Cuando la Casa Blanca Dice Que hablaron Varias veces Brevemente En varios corrillos En un espacio abierto En el que además habló Con otros presidentes Pues claro Pues igual que se vamos Con una conversación Que mantuvo Conversaciones por separado Con los presidentes Habló de Marruecos Y le dijo Biden a Pedro Sánchez No te preocupes O sea, le habló De cosas de Marruecos O de los aranceles No, es que En el de otros presidentes Quiero que no habéis entendido Perdón Oye, me vais a dejar Por favor Vamos a ver Yo me he referido En esa caricatura Que tú dices A los 20-30-40 segundos Claro Porque el periodista español Le preguntó Le preguntó A nuestro presidente Le dijo ¿De qué ha hablado usted En ese pasillo Durante 40 segundos? Y le dijo De Centroamérica De temas de defensa Lo primero que le dijo es He tenido mucho más tiempo Y no tengo cronómetro Y no tengo cronómetro ¿Cómo que no? Lo primero que le dice es La conversación ha sido Más tiempo De lo que usted dice Lo primero que le dice Perdón ¿Pero qué pasa? Que eso no lo da a él Porque Biden no mueve la boca Si es que no es cierto Lo que estás diciendo Javier El funcionario de la Casa Blanca En su comunicado Confirma que el presidente De Estados Unidos Joe Biden Ha tenido una conversación Por separado Con el jefe de Ejecutivo español Pedro Sánchez Con el que habló Se abran comillas Muy brevemente En los márgenes De la cumbre de la OTAN Del lunes O sea El comunicado del funcionario De la Casa Blanca No dice Que han mantenido la reunión A ver Escúchame Si es el fondo El fondo Lo que ella preocupa Es una vez más La mentira Lo que me preocupa No es ni el momento Ni el contenido Ni si fueron 31 o 29 segundos Lo que me preocupa Es una vez más Como el presidente de España Miente a los españoles Es imposible Que en cualquiera De los foros En los que ha tenido Trato con Biden Hablase de temas De tanto calado Como es la política migratoria De Sudamérica La renovación Del tratado bilateral Militar Entre España Y Estados Unidos De 1988 Y la política progresista Que Biden está aplicando En Estados Unidos Es imposible Miente El presidente del gobierno Miente O vosotros Que os he tenido que recordar Que hay un comunicado De la Casa Blanca El comunicado Habla de ese momento De los 29 segundos El funcionario De la que ha hablado Que hay un comunicado Una 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 Conversación Por favor Antonio No, no Pero vamos a ver Es que no sabemos De que he hablado Exactamente De estos asuntos Es un comunicado Tan Tan Etéreo Tan Tan General Que En fin Yo no saco Ninguna conclusión Pero es un comunicado Que viene a aliviar Aliviar La caricatura Que estoy Pero es que no Javier Es que Es la perspectiva El problema En el que se quiere hacer Provoca las imágenes Yo no las provoco Las provoca el gobierno Las provoca el corre pasillo Las provoca el corre pasillo Las provoca el gobierno Es que es así Provoca que en la fotografía Por eso digo Que la gente No es tonta 50.000 cámaras No, no, no Una señal pull Es una señal pull Es una señal pull De la otra Está pastada también la imagen No Y precisamente por eso Y te pregunto Pedro Sánchez no lo sabía Es una señal pull ¿Por qué es el único Que se acerca a Biden? ¿No estaba preparado? Pues porque a lo mejor No le ha dado tiempo A lo mejor En las cuatro Esto no le ha dado tiempo A terminar de decirle Oye macho que te he vería paña ¿Por qué es el único Cuando había cámaras Que se acerca a él? ¿Por qué? Porque es el presidente De Estados Unidos No Soy periodista Una imagen vale más Que en mis palabras La imagen la ha propiciado El propio presidente del gobierno Sí Pero el periodista Tiene que contrastar Las informaciones Procuro me interrumpir Casi nunca a nadie Y dos Me hablas del comunicado De la oficina Y del funcionario De Estados Unidos Eso es como una aspirina Cuando han dado un golpe Y le duele la cabeza Estados Unidos Los Estados Unidos No son tontos Y nosotros seguimos siendo aliados Y aquí tenemos una base Pues termino Termino Dejadme que esté Que yo a ser mi breve De verdad Y yo digo Y Estados Unidos dice Oye que Qué daño Se ha hecho este hombre Vamos a ayudarle Toma una aspirinita Y saca en el comunicado Que de alguna manera Alivia un poquito El mal daño Que él se ha hecho a sí mismo Y a su país Porque esos ridículos Ni eso siquiera El comunicado no habla Del encuentro entre Biden y Sánchez Habla del encuentro entre Biden Y todos los presidentes Y enumera Conversaciones por separado Con los presidentes de Eslovaquia De Bulgaria De Montenegro De Noruega De Portugal De Luxemburgo Habla de todos los encuentros Que ha tenido Y en eso En ese listado de presidentes Nombró también a Pedro Sánchez A mí hay una imagen Pero no hay una imagen Que me duele Confirma que habla con Pedro Sánchez Cuando le da con la palma Cuando le da con la palma Que no te da un comunicado A Casalanca Para justificar Ese encuentro Es que enumera Enumera Que a mí una imagen Que casi me duele Que es cuando Biden Después de ir mirando Rector Si le da la palma Diciendo Anda si está muy bien Déjame ya tranquilo Y el otro Vale Sale corriendo Como poco menos Que cuando huidizo Y no sabe por dónde ir Tan siquiera Se le ve que va como perdido Eso Perdona Eso es un gesto Es una actitud Y una conducta Y eso es una conducta propia Del propio presidente Que nadie la hace por él Nadie la hace por él Eso Es un signo De que efectivamente En el pasillo No está previsto Que Biden Entre Acompañado de Ni un solo presidente En especial Van a llegar Y educadamente Pedro Sánchez Se une a los demás presidentes Porque Biden Es la estrella El último Que entra Educadamente Vosotros entendéis Y yo no entiendo nada No, no, pero que yo no he entendido Javier Entonces Javier ¿De verdad cree que no es Que no ha sido una metodora de plata? Yo no estoy diciendo eso Que hay mucha gente en España Que está de acuerdo Estoy discutiendo Vuestra lectura Y vuestra caricatura Del hecho Yo no he hecho ninguna caricatura Caricatura no A mí me parece Realmente Javier Si tú no entiendes Que cuando el presidente De los Estados Unidos Es una reunión de la OTAN Además es La primera reunión Es la visita más esperada Es el que va a hablar Entra en el salón Solo Con todos los demás presidentes Ya esperándole Si no entendéis Eso es que no sabéis Como la OTAN Lo que no entiendes Lo que no entiendes Es que tú quieras sacar Entonces Pedro Sánchez fue Tuvo que acompañarle Pedro Sánchez coge y dice Hasta aquí A partir de ahora se adelanta Pero de verdad Tú de verdad que crees que Pedro Sánchez No busca Jesús Más caricatura que se hizo De la foto De Aznar Con los pies encima De eso Con el puro Si hablamos de caricatura Apagón No Es lo mismo Llamar Que levantarse a abrir Y este estuvo Llamar De las piernas Ni esos ademanes Ni esa forma de salir huyendo Si hubiera sido por ejemplo Felipe VI O Juan Carlos Jamás se hubiera dado Esa situación Nunca Ya te lo digo yo Y hablamos también de diplomacia Lo que tú tienes Lo que genera esa situación Es el propio La propia ambición personal De marketing De este hombre Que no tiene pudor Y no le importa Porque piensa que lo va a poder Y que va a salir mejor Porque él lo vale Y dice Yo mido 1,91 Soy más grande Y más alto que este señor Soy más guapo Y más joven Y voy a salir bien Lo haga como lo haga Toda la vida se llamó chupar cámara Lo que toda la vida Se llamó chupar cámara Ahí lo que ha hecho Pedro Sánchez Se ha equivocado Y aquí un poco Está de acuerdo Es patética Pero no es Se ha equivocado Un presidente de España Para mí No está para chupar cámara Está para ser Diplomáticamente comedido Para no hacer el ridículo Creo que estamos ridiculizando Porque es un ridículo Felipe González Y ojo He escuchado de verdad Analistas políticos Vengo escuchando Las últimas horas Analistas políticos Que además Con cierta ideología Que apoya mucho A las políticas de Sánchez Que han dicho Que es un auténtico error Precisamente Y que tiene muy malos asesores Y que le han dicho Oiga Mire usted a ver El señor de Montero Y por qué se vende En errores Anunciar Que va a haber un encuentro ¿Por qué se vende Como un encuentro bilateral? Una cosa que es global ¿Os acordáis de la conjunción astral? ¿Por qué se ha vendido Como un encuentro bilateral? ¿Os acordáis de la conjunción astral? Que se iba a dar una conjunción astral Obama Zapatero El no sé qué Los planetas ¿Y quiénes son esos errores? De la gente del propio partido ¿Y por qué? Porque son gente sin categoría Yo hablo de categoría Ojo Son gente sin categoría Zapatero Se le criticaba Mucha rara Que me representa Gente sin Y no molestaba También existe una vez Le contradizo en Bruselas En otra Hay otra imagen Ya, ya Tuve aquello que te calla ¿No? Sí, que se parecía a Mr. Bide ¿Cómo se llama? Cuando el rey De mérito La imagen que se le criticaba Era él sentado Sin hablar con nadie Y luego en la foto El apartado Maduro Siempre se va a por ahí Siempre se va a ver De Pedro Sánchez O la valentía política Es decir Quiero salir en la foto Al lado del que él considera Que es un líder progresista Como él Y me voy a poner a su nivel Insisto ¿Por qué? Porque estaba ya Lo que critico Es la mentira El querer no justificar Esa valentía Que yo se la elogiaría En otro momento Oye, he intentado hablar Con el presidente Porque le he dicho Hay temas de los que tenemos que tratar Y tenemos que hacer Una cumbre bilateral Eso yo lo alabaría Ahora es decir No, no, no Además El lenguaje verbal Le denota que se lo está inventando Efectivamente He estado hablando con él El tema de Paras Es que no puede ser Es que no se lo No se lo Sí, sí Sí, sí Esa justificación Se ha mentido Una vez más El presidente de esa rueda de prensa Tiene que presumir De que la próxima cumbre de la OTAN Es en España Y entonces Y pasa casi Está percibido Y llega un periodista Es español El que te saca Lo de los 29 segundos Lo del blablabla Tu lenguaje verbal Desde luego No puede ser De un tío que está cómodo En absoluto En absoluto Pero de eso A inferir Que es toda una mentira Que en la reunión anterior En los 30 minutos De pasos perdidos Pudieron hablar Una, dos, tres veces En círculo Tú no te lo crees Pero tienes Una igual de relación De coherencia Con el pasillo Antes de pensar Que alguien miente Si el paseillo de tratación Lo pongo en esta Claro Es que eso es lo que te iba a decir Ahora Si el presidente Serán en rueda de prensa Anunciar que la próxima cumbre De la OTAN Va a ser en España Y el presidente de Estados Unidos Le va a tratar Con la indiferencia Con la que la ha tratado Durante el paseillo Mejor que aplace La cumbre de la OTAN En España Porque va a ser Y si no viene Bueno Mosqueo tiene que haber Javier Yo creo que por parte De Estados Unidos Y por esta administración De Biden Mosqueo tiene que haber Por la falta De diplomacia En los últimos 20 años En los últimos 20 años Por la falta de diplomacia Que tiene España Porque España Ha refugiado Su acción diplomática En la Unión Europea Y no se ha No se ha constituido Como elemento fundamental Ni ha aprovechado Su papel preponderante Con Iberoamérica Ni siquiera su papel Preponderante En el Mediterráneo Norte Y entonces En política En diplomacia Y en relaciones exteriores Hay algo peor Que la inquina Yo te puedo decir Que si el presidente De los Estados Unidos Estuviera muy cabreado Con España Hay reunión bilateral Porque El problema es Cuando En este país Estamos viviendo También Que es el momento Biden Ha dicho Que el tema De seguridad Es un tema De relaciones Interes Que nos pasa En este país Con ese tipo De cuestiones Y lo hablaba antes Jesús Cuando presentaba Que Estados Unidos La bandera Y su vino Por ejemplo Son innegociables Pues en España Llevamos unas décadas Que eso del vino Y la bandera Parece que son De facha Eso es lo que nos falta Creer como país Y abanderar Ese tipo de políticas Es que en Italia Que es mucho menos Que nosotros Lo políticamente correcto Lo no sé qué En Francia En Italia En Alemania En Estados Unidos Sin duda Es delito No tienen dudas Pero no un delito legal No, no Es que tus vecinos No lo permitirían Aquí estamos En delgajar España Bueno No hay que te diga No, bueno No puedes quemar la bandera No te pasa nada O sea que depende Cómo se mire Si tú lo haces En el entorno De una protesta pública Vuelvo a repetir Porque la hemeroteca Es sagrada Y hace mucho daño Que el señor Biden Era vicepresidente George Bush Y aquí un presidente Del partido ciudadista El señor Zapatero Retiró Era precisamente Ministro de Defensa Alguien que vive aquí En Castilla-La Mancha Muy cerca de este plato Y precisamente Se retiraron las tropas De Irak Sin Esto lo ha recordado Biden Sin avisar Y luego aparte de eso Pues ciertas Convivencias Del co-gobierno Como antes he dicho Del señor Iglesias con Venezuela Gobierno de España Con Venezuela O por ejemplo Como ha dicho también La administración Bush También mandan recaditos Desde la embajada Diciendo No nos gustan los populismos Y en España Parece ser que Con dictaduras comunistas O incluso con Rusia Pues hay cierta Connivencia Y eso no le está gustando No gustarle los populismos Están refrendando Las políticas de Trump En los temas más sensibles Ese era Trump Y el único El otro día Se fue a Guatemala A decir No vengáis Que vamos a reforzar El único presidente Que no ha tenido Ningún conflicto Ninguna guerra Claro Trump Sí, sí, sí El único presidente De Estados Unidos Que ahora se están acordando De él Con tema de vacunas Ahora como estaban Con el tema de la vacuna Causando a China Y diciendo a China Oiga Que el señor Trump Dijo esto No ha tenido ninguna guerra armada Lo que tú has dicho Que no ha tenido ninguna guerra armada Ha retirado tropas Ningún conflicto Es el único presidente Que últimamente Los últimos 40 años Ha retirado tropas Sí, sí, sí Y ahora tú Y entonces Estados Unidos No, pero lo que dices tú De las tropas De cuando se retiró De las tropas españolas Efectivamente Pues Estados Unidos diría O sea que yo aporto Dinero Y personas Vidas Personas Vidas Y otros Se retiran No, no, no Vamos a ver España España entró En una misión internacional Donde en teoría Las cosas En su área de influencia Se hacían Como las hacía España Y se vio Por la acción De mercenarios norteamericanos Impelida En una batalla Que está clasificada Como la madre De todas las batallas En la historia De Estados Unidos Jamás con la batalla Y además Yo recuerdo Que Zapatero Ganó unas elecciones Prometiendo Que las tropas salían O sea que sin avisar No Se cumplió Una promesa Javier Pues Zapatero Ganó unas elecciones Porque prometió Esa sería de las tropas Zapatero Ganó unas elecciones Porque tres días antes Hubo atentado Que el voto por correo Daba mayoría absoluta al PP Y después no Cuando gana la derecha La victoria es legítima Cuando pierde la derecha Siempre hay una ración Siempre hay una ración ¿Cuántos son Cienes ha habido? Javier El voto por correo Emitido antes del 11M Tan graves Sucesos tan graves Que han tenido Una selección Javier El voto por correo En democracia Jamás ha habido Un hecho tan grave El voto por correo Antes del 11M Mayoría absoluta al PP El voto físico En las urnas Dejo de los 11M Y la victoria de Zapatero No se escucha a nadie O sea El realizador del programa Ritchie Ha cortado los micrófonos ¿Cómo es posible Que estemos hablando De voto por correo? Cuando estamos hablando Del paseillo De lo que dice Javier Hemos ridiculizado En cuanto Todo tiene conexión Evidentemente Todo tiene conexión Ha salido aquí Hasta la guerra de Irak Por cierto No tenemos las imágenes Pero bueno Me gustaría No sé si las podemos recuperar Pero el pasado fin de semana Llegaron a España Ahora que habláis de militares españoles También que ha salido por aquí Lo ha dicho Antonio Llegaron tropas del Líbano Y llegaron un montón Al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Llegaron Bueno Cientos de En avión precisamente Cientos de militares Que han estado seis meses Incluso un año No fue a recibirles nadie En otros países En Estados Unidos Se aplauden los aeropuertos Y también se recibe A esas tropas Y son personas Que mientras nosotros Estamos aquí discutiendo O ridiculizando O diciendo Bueno pues Alguna cosa Que a lo mejor No está muy cerca De la verdad Bueno O dedicamos el tiempo A otra cosa Pues en otros lugares Del mundo Militares españoles Se juegan la vida Por nosotros Y por el mundo Por la sociedad En general Por sobre todo Instaurar la paz Bueno Ahí se queda Lo del paseillo Para muchos será Algo muy ridículo Eso se está viendo También en las redes sociales Es un tema Es un tema que ha dado Mucho juego Que hemos visto aquí Pero bueno Evidentemente La ridiculización De ese asunto Está en la orden del día A través de memes Y otra gente Que opina Que ha sido muy correcto Lo que ha hecho El señor Pedro Sánchez Para mí No ha sido nada correcto Y deja muy mal La imagen de España Enseguida Manifestación de Colón Braserillo más caliente Todavía Voy a echar más ascuas Violencia de género Asunto Con la punta de lanza Tristísima De Tenerife De un caso realmente grave Y luego vamos a pararnos En las Cortes de Castilla y La Mancha Porque también va a haber debate Con el nombre de Cospedal Y otros muchos Que podrían Según el Partido Popular Aparecer después de conocer Que se va a debatir El asunto Por así decirlo Y lo decimos con mucho cariño El asunto Cospedal En las Cortes de Castilla y La Mancha Todo eso y más Aquí a la vuelta La manifestación del pasado domingo 13 de junio Ha dado para muchas reacciones Reflexiones E intercambio de mensajes Entre los partidos políticos Españoles Y como siempre también para los datos Según la delegación del gobierno de Madrid Fueron 25.000 las personas Que se dieron cita Se manifestaron en contra De los indultos a los políticos Del referéndum ilegal Del 1 de octubre En la Plaza de Colón de Madrid En plena castellana madrileña Según la Policía Municipal de Madrid 126.000 personas Se dieron cita En una manifestación Convocada por la plataforma Unión 78 Que lidera Rosa Díez Apoyada por el Partido Popular Vox y Ciudadanos En este caso no hubo Foto de Colón De todos los partidos O de los representantes O líderes De todos los partidos Que allí estuvieron Fue la primera concentración También O la primera manifestación En la que se pudo ver A la hora líder De Ciudadanos Inés Arrimadas Y en la que se escucharon Manifiestos Y se leyeron Pancartas de No a los indultos Sánchez dimisión O basta ya El escritor Andrés Trapiello Fue una de las voces Que pusieron voz Precisamente al manifiesto De la concentración Y defendió que en Colón Se concentraron Personas de derecha Pero también de Centro y de izquierda Porque pese a sus diferencias Según Trapiello Están de acuerdo En la defensa Del orden constitucional Y nadie es facha Por decir hoy lo mismo Que decía El presidente del gobierno Hace unos meses Antonio Es verdad Que esta vez No ha habido Esa foto de Colón Que tanto el Partido Socialista Criticó Pero sí que se está Criticando desde Las filas socialistas Desde Sobre todo Las filas socialistas Que ha sido una concentración De fachas Así que se ha Se ha catalogado Aquí todo Como siempre Tiene su estrategia política Y no dejes que la realidad Te estropee Un buen titular Como le suele decir Yo creo que Ha sido en el mismo sitio En Colón Pero no ha sido La foto de Colón Y yo creo Como se utiliza Hoy día Ese término habitualmente Transversalidad Y bien lo decías No era una concentración De partidos políticos Que encabezaban La misma Sino de Gente muy diversa De españoles Que decidieron Acudir allí También líderes políticos Pero yo creo que En el fondo En el fondo Lo que hay que ver Es si Sobre lo que protestaban Existe una razón Más o menos Lógica y coherente Y yo creo que en este caso No hay duda Es que no hay duda Estamos hablando De De un delito De un delito Que cometen unas personas Contra el Estado español Que no se arrepienten En absoluto Y que dicen Que lo volverán A ver A hacer otra vez Perdón Y se invocaba mucho La foto de Colón Yo creo que la foto Más dura Puede ser la que se produzca Dentro de poco Que es la foto En esa mesa En esa mesa Entre los independentistas Separatistas Y el gobierno Yo creo que si Esa si es la foto Que más nos debe preocupar Se invoca lógicamente Que por un bien común Para España En este caso Y tal Pero es que Alguien se cree Alguien se cree Que los separatistas Van a parar aquí Alguien realmente Se lo cree Bueno No sea un balón de oxígeno Más para que A la próxima vez Y a la próxima ¿Qué? O sea Es salir del paso Para Bueno A ver si Digamos Pasamos este episodio Adelante Pero es que además Va a ser inmediato Se habla de que La semana próxima Se pueden producir Los indultos Es que además Hay encuestas En este país Hay encuestas De todo tipo En las que se manifiesta Una mayoría de españoles De todo el signo político En contra De esta Sobre lo que dices Antonio Sobre la manifestación Precisamente La vicepresidenta Primera del gobierno La socialista Carmen Calvo Ha afirmado Que la de Colón Es la foto De la impotencia Así lo dijo textualmente De no haber Aceptado el Partido Popular La llegada del PSOE Al poder Mediante la moción De censura Y que el Partido Popular Se ha dejado Arrastrar por la ultraderecha Y por la situación Prácticamente De desaparición De ciudadanos Para seguir también Haciendo Pues un Formato de política Que a España No le conduce A ningún sitio Es lo que ha dicho Carmen Balco Calvo perdón Que hoy Carmen Ha dicho Lo que tú estás comentando Ha dicho que Los indultos Lo aporto también Al debate Llegarán al Consejo De ministros La semana que viene O la siguiente Insistiendo en que Estas medidas de gracia Son normales Y corrientes Y sobre lo que Decías también Que piensan Los independentistas Pues el presidente De Cataluña El independentista Pedro Aragonés Dijo que aunque El fascismo Y la derecha Rabien Por las imágenes Que estamos viendo A mis espaldas Hay que seguir Reivindicando La amnistía La autodeterminación Y la independencia Sin ningún miedo Y con toda la convicción O sea que seguirán Como dice Antonio González Jerez A pesar de los indultos Y se lo anuncien O rabien Como decimos En la manifestación O les indulten A quien corresponda Y es que además Hay otro debate También Y aquí tenemos Una persona relacionada Con la justicia Como el florentino Que es que Está en discusión Incluso la división De poderes Es que hay tribunales Que se han manifestado En contra Y el gobierno Desafía A esa posición Florentino Reflexión sobre la manifestación Que bueno También por las pancartas Que vemos Yo creo que también Era una manifestación Contra Sánchez Del hombre Así se vio Porque había muchos mensajes Yo no sé si Tú crees Que ha sido Una manifestación Contra sus indultos O contra precisamente El gobierno De Sánchez Dice que Pudiera haber evitado La excusa De los indultos Yo creo que Contra las dos cosas Está muy claro Se solapan Pero yo sinceramente Es que no creo mucho En las manifestaciones De hecho Voy a hacer una confesión Públicamente No he asistido jamás A ninguna Pero no porque Me moleste Todos trabajando Pero no porque No porque Trabajando Porque no me moleste O lo que sea Creo que no son Trascendentes Y entonces Quizá una Que se hubiera podido Y no hubiera ido Fue cuando Lo de Miguel Ángel Blanco Y lo de temas Y valientes Que son dos hechos Lustuosos Que a mí me parece Que merecen la pena Asistir ¿Y crees que está no activado Entonces conciencias? Esta es que aquí Hay demasiada Política No me quiero dejar llevar Por la verborrea política Sinceramente Entonces Puesto que estoy hablando De ello Quiero decir que tampoco Me convence Y que Prefiero ir Digamos a la esencia De las cosas O al grano Y lo que yo veo Lo que yo veo aquí Es que es más grave De lo que puede parecer Aunque parece que luego Nada tiene determinación O importancia Pero Yo lo que veo Es que no les importa Tanto Ni la democracia Ni la ley Sobre todo la ley Que es el paradigma fundamental En el que la democracia Se sustenta Sin ley No hay democracia Porque la ley Es digamos Lo que verdaderamente Nos representa a todos Y nos hace a todos iguales Y porque además Es la culminación Digamos Del proceso Del ejercicio práctico De la democracia Todo se plasma En la ley Como consecuencia De lo que nuestros representantes Somos una democracia representativa Lo que nuestros representantes Tratan Elaboran Y finalmente aprueban Y luego se publican Y se promulga Que son las leyes ¿No? Y a través de ellas Si no se respetan Lo que no se puede es premiar Lo que no se puede Y lo insisto Es premiar El incumplimiento Y la vulneración De la ley Es decir Yo estoy a favor De los indultos Creo que es una medida De gracia necesaria Prueba además De la magnanimidad De la generosidad Y de tantas otras virtudes O cosas Que caracterizan Al género humano Que premia Digamos De alguna manera Que se cumpla Una finalidad Por ejemplo De rehabilitación O de que llega Una sentencia tardía Cuando alguien ya está Digamos Rehabilitado Y como la justicia La administración de justicia Es lenta Se le contiene Al cabo de 10 o 15 años Pérez Aragones O Pedro Aragones No lo he escuchado Pero me imagino Lo que yo he dicho Lo que dijo Después de la manifestación No Que no van a tener miedo Ah bueno ya Sí, sí, sí Que van a seguir Amnistía Independencia Autodeterminación Por eso Por eso hablo Indulto No lo haya Por eso yo hablo Digo Vamos a la concordia El indulto ¿Por qué? Por una cuestión Política Y de interés Nada más O sea Yo no veo Razonable Para nada En este caso Por una necesidad El hecho No por una necesidad No por una necesidad No por una necesidad Me parece que esto es un mercadeo Por un mercadeo de intereses A ver que opinas En problemas La ley no se puede meter En medio de un mercadeo de intereses Esto es para mí Es lo grave Es que no se puede utilizar Una medida de gracia Extraordinaria Como es esta Para que unos señores Que han delinquido No cumplan Pero cuando además Ni se arrepienten Ni muestran Un talante De esa Pero la pregunta es ¿Por qué de verdad Un presidente del gobierno Pensando el clamor Que hay en la calle No esto No por esto No por esto Porque la gente No se manifiesta ¿Sabes por qué no te manifiestas tú? Lo dijo Como muchos millones de personas Que tienen cosas más interesantes Que tienen cosas más interesantes Que hacer Y ojo Y no critico a nadie Que se manifieste Pero te digo ¿Por qué Van todos O van ellos En dirección Contraria A la que muchísima gente En España? Porque se están Autoindultando Pero eso Si el gobierno No concede El indulto A estos señores No se autoindulta Porque estos señores La pagarán Le retirarán la confianza Y tendrá que irse A unas elecciones generales Por cierto Elecciones generales Que yo creo que las va a anticipar Justo cuando se pase Y cuando hayan cogido Y hayan invertido ya Y se hayan gastado El dinero Señores, breve Por favor Florentino Digiste además Me quedo con aquel informe Que bueno Aquel La última Que no está Hasta aquí Siempre un dijo Ojo Se le va a indultar A estos señores Pero tampoco la ley Le va a permitir Ejercer la función pública Es decir Que no se podrán presentar A elecciones ¿No? Hombre Es que No es una amnistía El indulto No es una amnistía Esta gente ¿Qué va a pasar? Bueno Siempre una vez Venga Manifestación Manifestación Porque has hablado Un poco de intromisión De un poder El ejecutivo En el poder judicial Y precisamente Que el Supremo Se ponga A valorar Las intenciones Del gobierno Es una intromisión Del Supremo En la política Porque al Supremo Le han preguntado Oiga Tenemos la posibilidad De indultar El Supremo Dice No Por esto Por esto Y por esto Lo del autoindulto Que es una figura Que se inventa El Supremo Es una clara Intromisión Yo no digo Necesaria o no Pero es una clara Intromisión Del Supremo En la política Y lo dice Martín Pallín Lo dicen algunos Martín Pallín El ejecutivo El ejecutivo de momento Ha mostrado Su intención De cumplir Unos acuerdos Que son públicos Con Esquerra Republicana Y tal De indultar Y ha hecho El trámite Que es preguntar Al Supremo Que es quien Los condenó Tal A partir de ahí El ejecutivo Decide No ha dicho Si va a indultar A todos Si va a indultar A unos sí A otros no Si va a pretender Que sea la rehabilitación Política de ellos De momento No sabemos Había reconocido Que los indultos Tienen un origen En un pacto Entre el gobierno Eso está claro No hay más preguntas Eso está claro Pero bueno Pero está claro Pero el indulto El indulto No obedece A razones de arrepentimiento Ni de utilidad pública Ni de concordia No, no, no Tú crees que Armada Y Tejero Estaban arrepentidos Del 23F Es que Armada pidió Cinco veces perdón Y a Tejero Nunca se le indultó Armada no pidió Nunca se le indultó Cinco veces Cinco veces Armada Cinco veces pidió No, no Tejero No se le indultó Nunca Cumplió su pena Pasó a utilizar El régimen Y posteriormente Un régimen de semilibertad Armada pidió perdón Cinco veces Y dijo Me arrepiento De haber organizado Un golpe de estado Estos señores No solamente No se arrepientan Sino que sale Pere Aragonés Y dice Volveremos a hacerlo Por lo tanto El indulto Que es una figura Legal De gracia Pero legal Ilegal Tiene que ver Para si alguien no lo entiende Con la ley Y la ley te dice Que hay unas condiciones Para que se produzcan Un indulto Una de ellas Que el delincuente No sea reincidente Ellos ya están anunciando Su reincidencia Dos Que no cause perjuicio A una tercera persona Que ha sido ofendida Que es el estado español Que tampoco se cumple Y tres Que el penado obtenga Antes de obtener la gracia El perdón del ofendido Que tampoco lo ha tenido Entonces Se emociona tanto Como a mí Esa bandera rojigualda Que a mí me emociona Y mucho Os parece mal Os parece mal Os parece mal Buscar fórmulas Para temperar Y Porque no vas a acabar nunca Con el tema nacionalista catalán Ni cuando no estemos aquí Ni cuando no estemos aquí Eso va continuo De generación a generación Por el lado frágil Que es el suyo Me dejáis terminar Me dejáis terminar Es que ya no parece Un debate político Coño Dejarme explicar Esto es un debate maravilloso Y un debate mejor que político El indulto Efectivamente Es para gente Que ha conculcado la ley Al que no ha conculcado la ley Y al que no ha sido condenado No se le indulta Y luego Está claro Que Vamos Yo creo que tenemos todos muy claro Que si Puigdemont No hubiera huido Estos señores Se hubieran evitado Entrar en prisión Antes del juicio Por lo menos Porque hubiera sido Un juicio político Hubiera sido un juicio tal Y al no haber riesgo de fuga No se habría decretado Su ingreso en prisión El La declaración De que Puigdemont Si viene Será puesto Delante del juez Demuestra que no es una amnistía Yo no entendía Los indultos Al principio Creo que lo conté En radio En tu radio En un escrito No lo entendía Porque la batalla Al independentismo Se va ganando Y se va ganando Gracias A esa política errática De don Pedro Sánchez Que parece que No ha roto un plato Que no tiene ni idea De lo que hace Pero desde que está Pedro Sánchez Se ha removido A Torra ¿Quién se acuerda de Torra? ¿Os acordáis de Torra? Era un señor Era el presidente Y por un cartelito Y un no sé qué Fue removido A la presidencia de Cataluña Y no Escucha Y no pasó nada Porque el que hay ahora Es pro español No, no, no Te pregunto Pero es que tú No tienes El que hay ahora Es mejor que Torra No, no Pero desde Pero desde Aquello No se ha vuelto a conculcar No se ha vuelto a conculcar La ley Menos mal No se ha vuelto a conculcar la ley Pero porque estamos en esto Porque lo va a conculcar el Estado Escucha Resulta que tienes Estudia Estudia si Madrid En la pandemia Ha sido más pernicivo Para la Unión Nacional Que las periferias nacionalistas tradicionales Pero independientemente Desde que está Pedro Sánchez Desde que está Pedro Sánchez En Cataluña Estos señores han sido juzgados Y condenados Ha ganado Ciudadanos Unas elecciones Aunque no Se atrevió a dar el paso De intentar gobernar Ha ganado el Partido Socialista La condena no se produce Porque esté en el gobierno Sánchez Amnaro Zapatero O Rajoy Se produce porque Afortunadamente funciona La administración de justicia En España Y la división de poder Funcionado las instituciones Menos mal Menos mal El apoyo al nacionalismo En Cataluña Entonces yo no entendía Por qué esta vaina Ya la voy entendiendo La manifestación Pero no solo la manifestación Veo que Todas esas declaraciones Que efectivamente avalarían El no indulto Lo que están demostrando es Conflicto interno Entre el nacionalismo Y el separatismo Es decir Han estado a punto De no ser capaces De formar un gobierno Y ahora mismo La división entre ERC Y Jules Belcate Que es perniciosa Se va a resentir Escucha Javier Al final Al final Lo formaron Pero si es que Estará hasta el final Pero al final Lo forman siempre Muy bien Yo preciso Yo voy a la decisión Muy breve A ver Pero al final Vamos a ver Punto uno No es porque no tenga El mismo fin Sino que es Porque todos quieren Tener el poder Que es muy diferente No se ponían de acuerdo No porque no quieran Lo mismo Sino porque Quiere ganar O sea Quiere mandar Uno u otro Sobre el Sobre todo Son tres Y los tres Quieren ser los que decidan Esa es la cuestión Pero no porque Hayan variado Sus fines Y sus objetivos No nos engañen Vamos a escuchar A ver mejor Señores Y tampoco porque Este es ángel Por favor Carlos Bermejo Que no ha hablado Sobre esto El punto número uno Jesús Manifestación Era el tema Permíteme solamente Un apunte De reconocimiento A los más de dos mil militares Que han servido en el Líbano A los que tú antes hacías referencia Y a toda la población del Líbano Que vive en España Un especial saludo A quien nos está escuchando ahora Por ejemplo Al doctor Yamil A su mujer Tere Que viene del Líbano Y que Bueno Tengo la oportunidad De disfrutar de su amistad Dos En cuanto a la manifestación Una vez más La manera torticera De retorcer los datos 25 mil personas Que asisten a esa manifestación Podemos decir que Esto siempre ha ocurrido La plaza de las ventas Solamente Tiene 24 mil De afuera 125 mil Son los datos Que dice la policía municipal De Madrid El gobierno sigue retorciendo Pero los datos Son objetivos Por cada metro cuadrado Acaben tantas personas Y eso al final Es una regla aritmética Pero al margen de eso La manifestación Del pasado domingo Es la fotografía De una encuesta Que es lo que decía antes Antonio No solamente Una fotografía En contra de los indultos Si o no Es una encuesta Es una radiografía De que los españoles No quieren a Sánchez En el gobierno Y no quieren la continua Manera de romper Los principios básicos Del estado del bienestar Y del estado democrático Que ha triunfado en España Y que ha hecho De nuestro país Una transición a la democracia Ejemplar Como lo ha habido En ningún otro país Sin el herramento De una sola gota de sangre Y que parece que ahora Estamos en un Planteamiento reformista Pero hacia una transgresión Mucho más dramática Los indultos Como decíamos antes Tienen unas condiciones Que también son unas virtudes Que no se cumplen En este caso Por lo tanto No se ajustan a la ley Y lo que la gente Se manifiesta Es en contra De la ruptura De la ley Más allá Del movimiento Independentista Que desgraciadamente En España Lo hemos vivido Durante 40 años Con los asesinatos De la ETA No podemos decir Que vamos a avanzar Hacia la concordia Cuando una gente Quiere romper Lo que nos unen En esa concordia Que es precisamente La ley En cuanto a lo que hablabas De Pere Aragonés Pues efectivamente Ha hecho una reivindicación De esa amnistía De esa independencia Y de esa autodeterminación Que promulgan Que van a volver a hacer Y termino Con una introducción De algo novedoso Que es el papel Del rey En toda esta Sabemos que está obligado A promulgar Y a sancionar la ley A firmarla Las palabras de Ayuso Yo no creo que sean Un desliz De Ayuso Sino que son El sentimiento De una gran parte De la población En los vídeos Veíamos antes Que ponía Majestad No firme El brete En el que se le pone También a una institución Tan respetada Como es la monarquía Y por último El quinto punto Que quería tratar Es el de la hemeroteca Hay una hemeroteca De Pedro Sánchez Diciendo que jamás En la vida Indultaría A un político Y pide perdón Porque le dice Jordi Évole No, creo que fue Risto Mejide Pero el PSOE Ha indultado a políticos Y pido perdón Es que en la portada De ABC Salió El señor Pedro Sánchez Diciendo Es inmoral Indultar A políticos Un escritor De los que convocaron La manifestación Decía que no se puede Llamar a la gente Que estaba ahí Fascista Cuando Por decir lo mismo Que había dicho Pedro Sánchez Bueno, creo que Es que salió Creo que es así Y yo creo que Esa afirmación De Rufián Llamando a narcosala Felipe González Que es tan utilizado Ahora contra los indultos En 2018 Con Jordi Évole Era absolutamente Partidario de los indultos Bueno, pero Felipe González Yo lo voy a anticipar Ya se está Digamos Anticipando O avanzando En el mundo jurídico Una posibilidad Que puede distorsionar Muchísimo La convivencia Y es la siguiente ¿Qué pasará Si por razones De legalidad Puesto que El indulto Puede estar sujeto A recursos Precisamente por eso Por razones de legalidad Si el Tribunal Supremo Anula los indultos ¿En qué situación Nos metemos? ¿En qué situación No metemos? Por culpa De que este gobierno Escucha Será la primera vez Pero ¿Tú te crees La primera vez? ¿Tú te crees La circunstancia? ¿Tú te crees No, no ¿Hay precedentes? No, pero ¿Hay precedentes? Habla de Rafael Vera Habla de Rafael Vera Habla de Barrio Nuevo Los hay, los hay Yo los traje Yo los traje Tú no estabas Otro día cuando hablamos Aquí de esto Y yo los traje Lo que pasa Que no todos los cité Pero si hay antecedentes En los cuales El Tribunal Supremo Por razones de legalidad Ha anulado un indulto Pero en este caso Tal como está la política Vosotros os imagináis Y aquí lo dejo Sobre la mesa Para cuando Si eso sucede ¿Qué ocurrirá Que porque el Tribunal Supremo Ejerza su función Como le corresponde Anule Los indultos En la situación Que queda el gobierno Que queda la justicia Que queda en la confrontación Que a ver A ver por favor El tiempo de televisión Es muy muy Viene una película fantástica Viene el tiempo Después esto Y luego la película Porque hay mucho Al cine clásico Que damos en esta televisión Si es que está la gente enganchada Las películas que no pone nadie Las ponemos nosotros Por cierto Después de la manifestación Creo que la gente Se fue a Decathlon A romper Escaparates Destrofó todo Llevaron las bicicletas Quemaron contenedores También Madrid era un Creo que Rufián Recibió un mensaje De todo Es que vamos a hablar La ironía La ironía La ironía Cuando Rufián dijo Que no es ironía Era los tíos Con los calzoncillos amarillos Vestidos de superhéroes Rufián Rufián dijo Que había sido una narcosala Narcosala No, pero hombre Evidentemente Que Rufián Bueno Que agrava Seguramente Las manifestaciones En su país Simplemente Por favor Comparen Comparen Unas manifestaciones En otra parte De España O incluso en Madrid Comparen Con manifestaciones De este tipo ¿Vale? Simplemente Lo dejo ahí Que los manifestantes Ahí aplaudían a la policía Y en las otras manifestaciones Los pegan Carlos, que Ayuso Era una balsa de aceite Hasta hace unas horas Porque después Durante la manifestación Yo creo que O se equivocó O interpretó mal O quiso decir Lo que no quiso decir Pero Ayuso dijo esto Y luego tuvo También También por parte De Pedro Sánchez Contestación Mire Pretenden De manera unilateral E ilegal Trocear Una parte de España Como es Cataluña Y el presidente Del gobierno Ha pasado De ser Simplemente Un inspector A ser un cómplice De lo que está sucediendo Por eso Desde la Comunidad De Madrid Queremos reivindicar La unidad de España La soberanía del pueblo La constitución Y también El papel del rey ¿Qué va a hacer El rey de España A partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer Cómplice de esto? Y sobre todo ¿Qué pasa hacia adelante? Nos preguntamos ¿Qué hay hacia adelante? ¿Qué más van a hacer? ¿La vía escocesa? ¿La independencia de Cataluña? ¿Cuál es el siguiente plan Del presidente del gobierno Para mantenerse en la Moncloa? En fin Yo cuando lo escuché ayer Pues la palabra Que me vino a la mente Fue extrañeza Me pareció raro Me pareció extraña La declaración Tanto en la forma Como en el fondo Y en fin Creo que Al igual que Me pasó a mí ayer Cuando escuché Esa declaración Pues le habrá pasado Al 99,9% A los españoles Es que no hay nada Más constitucional No hay nada más constitucional Que construir convivencia Y la convivencia Se basa en el acuerdo Y el acuerdo Pues se basa En la negociación En el diálogo Siempre dentro de la legalidad democrática Por tanto la convivencia Es lo realmente constitucional Y tenemos que construir Entre todos Convivencia Declaraciones por cierto De Pedro Sánchez Haciendo alusión A lo que dijo El pasado domingo 13 de junio Ayuso Allí en esa cumbre De la OTAN Semprún 30 segundos para cada uno Una reflexión sobre esto Que os gusta mucho Analizar El comportamiento no verbal Habéis visto la cara De Casado Y de Almeida Casado ha tenido que rectificarla Este mismo lunes No hay nada más tonto Que pretender Que se defienda la constitución Sin entender Porque el problema de Ayuso No es que quiera cambiar Es que no la entiende Es que no la entiende Es que no la entiende Es que no la apuntada sin hilo Es que ese papel del rey Más participativo Y menos institucional Lo reivindican muchas personas En España Ayuso no se equivoca Ayuso no da apuntada sin hilo Ayuso pone voz A esos letreros Que hemos visto en la manifestación Que ponía Majestad No firme Pone voz A ese que está diciendo Que son muchos Pretender cambiar El papel de la corona Y la constitución Pero si lo está haciendo Sánchez Si Sánchez está haciendo Un indulto Un indulto Inconstitucional Pero Sánchez Según tú Es un canalla Los catalanes Son unos desleales Pero según yo Y según Para cambiar el papel Del rey La constitución No El código civil Decreta unos parámetros Unas virtudes Unas condiciones Sin la cual No se pueden dar Los indultos Y este tipo Se la quiere pasar Por el forro Pero cuando le tratas El otro tema O sea tú estás de acuerdo Con Ayuso Que tenga razón Que está dando voz A muchos que piden Que el rey Tenga un papel El más participativo Y menos institucional La constitución Ha tenido que rectificar Incluso Pablo Casado De aquella manera Pablo Casado Con sus manos En los bolsillos En postura tan credista De decir O sea se rectifica Con la mano Nunca jamás Sería presidente Del partido popular Pero se rectifica Con una pan En los bolsillos Sí se rectifica Porque como bien ha dicho Ayuso 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 no se equivoca Ayuso es perfecta Lo dice a propósito Ayuso es perfecta Ayuso no se equivoca Ayuso no se equivoca Carlos Ayuso no se equivoca Ayuso no se equivoca Ayuso es perfecta Es Adalí de todo Nadie es perfecta Va a ser la próxima Presidenta del partido popular Jesús Nadie es perfecto Ayuso está poniendo voz A los carteles Que pone majestad No firme Carlos He dicho que quizá Lo interpretó mal O quiso decirlo mal De una manera Fundes Liz Bueno yo no estoy En la piel de Ayuso Antonio que cree Pero creo que no se equivoca A propósito Que vamos a publicidad Venga Que Ayuso Que Ayuso Que arrasó Ayuso que arrasó Unas recientes elecciones O sea que libremente El ciudadano le votó Por mayoría No estuvo acertada No estuvo acertada Y después ha rectificado Pero si es que los políticos Se equivocan No son infalibles Infalibles solamente es el Papa Lo sabemos Es que ella misma Ha dicho que reivindica La figura del Rey El 2017 Cuando hizo frente Precisamente al separatismo Lo ha dicho Ya está Y ha rectificado Y es así Después he escuchado A Pedro Sánchez Y me gustaría Que cuando Algún líder catalán Arremete contra el Rey Salga y diga lo mismo Y nada más Tengo que decir Ya está Señoría Florentino Muy breve Muy breve Por favor Ayuso es una persona Políticamente No correcta Coma del todo Y pongo un igual Y digo Y sus asesores Se equivocan También Como los de Pedro Sánchez Termino Me ha dicho que sea breve Luego Igual a Política auténtica Violencia Violencia de género Señores Solo una puntualización Por favor Estar contra la constitución Querer cambiarla Es tan legítimo Desde un sentido O desde otro Ella no ha dicho Que esté en contra La constitución Lo dejamos ahí Señores Vamos a una última pausa Para la publicidad Y volvemos enseguida Bueno Acalorado Por las temperaturas Que estamos viviendo En junio Aunque ya A esta hora A pocos minutos De las 12 de la noche Pero también acalorado Tristemente Está Están los datos Los datos Continúan desgraciadamente Las cifras Dramáticas En España Por la denominada Violencia de género Este mes de junio En el que estamos Ya ha sido catalogado En España Como un mes nefasto Estamos conociendo Fallecimientos De mujeres A manos De sus parejas De niños A manos de su padre El triste tema De Tenerife De sucesos En el núcleo familiar Sin que esas cifras Desciendan No es un tema Solo de este país Estamos conociendo Hace años Que en otros países Incluida Europa La mujer está En una situación Especialmente vulnerable Existe una lista Que ha tenido acceso Y todos ustedes Pueden tener acceso En internet O en los medios De comunicación No es un ranking De los 20 países Con más violencia De género En función De los datos Aportados Por diferentes estudios Realizados Por distintas agencias En su mayoría Se trata de países Localizados En la parte sudeste Del Mediterráneo En África Si bien también Hay ejemplos procedentes De América Y de Europa No se trata De un ranking Como digo Son algunos De los países En los que Mayor nivel De violencia De género Se produce Teniendo en cuenta Que la información Que se utiliza Para saberlo No está disponible En todos los países Del mundo Y en algunos casos Son estimaciones En cabezas En cabezas a lista India Seguida de Siria Afganistán Somalia Congo Arabia Saudí Yemen Nigeria Pakistán Irak O Uganda En América Los países Con más tasa De violencia De género Son Honduras Argentina México Venezuela Y Guatemala Y Estados Unidos Algunos estudios Ponen a este país Estados Unidos En uno de los primeros Puestos En lo referente Al riesgo De padecer Acoso Violencia sexual Así como En lo que respecta Abusos psicológicos Y en Europa Los países Con mayor nivel De maltrato Y violencia De género Contra mujeres O en el núcleo Familiar Son Dinamarca Con casi un 48% De la población Femenina Padeciendo algún tipo De violencia En el contexto Familiar Y de pareja Pero también En el laboral Y Finlandia A pesar de que Se trata de un país Que destaca En gran cantidad De facetas Incluyendo las prácticas Educativas Lo cierto es que Finlandia Es uno de los países Europeos Que mayor nivel De violencia De género Padece Contándose En alrededor De un 47% Las mujeres Que han padecido Algún tipo De violencia Por su sexo Curiosamente También se trata Finlandia De uno de los países Que más gasta En elaborar políticas De protección Y uno de los Que menos sexistas Se manifiesta Lo quería hoy destacar Este informe Para que les llegue A través de este medio De comunicación De esta televisión Otro mensaje Y comparemos Porque esto Ocurre No ocurre En la mayoría De los medios De comunicación Se habla de los de aquí Pero no se compara Con lo de fuera Y puede llegar a aparecer O le puede llegar a aparecer A muchísima gente Que es en España Donde solo ocurre esto O que es un país Con altos grados De violencia De género El nuestro Que también realiza Muchas políticas En nuestro país Contra este tipo De violencias Campañas de concienciación Y que a la postre Se estampan Con estas cifras Está triste Por todas esas cifras Que están creciendo ¿No? De este 2021 Se han ido acrecentando Con las de 2020 Durante la primera mitad De este año Han muerto 18 mujeres A la espera De confirmación Serían 21 A manos de sus parejas O exparejas Es parejas Semprún Luego vamos a hablar Del tema De Tenerife Para adentrarnos En algo Que tiene que ver Con algo Que está conociendo La gente Hombre Es un caso Que no es el primero Que ha habido en España Ya se le cataloga Como violencia Vicaria ¿No? Que es el daño Que el hombre Puede hacer A través de sus hijos A una madre Se siguen acrecentando Las cifras Y se ha dicho incluso Que también en la pandemia O en el confinamiento Hubo más casos Porque el maltratador Estaba conviviendo Con la maltratada En este caso Con la mujer ¿Qué reflexión te hace Todo esto que he contado? He querido reflejar también La visión Que hay en otros países Sobre la violencia de género A mí lo primero Puntualizar Que puede Que Dinamarca Y Finlandia Lo que estoy ocupando En los primeros lugares Porque después De una labor De educación Haya una mayor Concienciación Por parte De las mujeres Ranesas Y finlandesas Sobre lo que es Maltrato en el hogar Y denuncian Y denuncian Y es esto Pero Y luego a mí En el fondo Hombre me preocupa A nivel mundial Para mí que en la India Que en tal No me exime De mi preocupación Por lo que vive Lo que vivo en mi país Y alrededor El problema que hay Para mí es que Si discutimos La esencia De la violencia De género En los matices Y en las leyes O si desviamos El tiro A la hora de legislar O a la hora de actuar Pues al final No cumplimos El objetivo principal Que es Erradicar La violencia De género Que no es más Que el fruto De una concepción De cada vez Yo pienso Soy optimista Cada vez menos hombres Tienen un concepto Patrimonial Sobre la mujer O sobre las mujeres De su familia Que les lleva A no aceptar Los cambios sociales Que está teniendo Europa Y el mundo entero Y entonces La violencia De género A veces responde A las vías de escape Que tienen las mujeres A través de las redes sociales Al acceso A ese Eso que hemos Hablado Y que a veces Algunos se criticaba Del acceso de la mujer Al mundo laboral Ha traído tensiones También Porque en muchos hogares El hombre ha dejado De ser el proveedor Principal Para compartir Esa tarea Que hay Que hay comportamientos Que no ayudan Como la utilización Los temas de divorcio Por ejemplo Eso Pero yo creo que Debemos partir De una concepción Que es Indiscutible Es decir Tenemos un problema Asentado Íntimo De concepto patrimonial Del hombre Sobre la mujer En muchos estratos De la sociedad Estamos comprobando Que en los institutos No somos capaces Todo lo contrario Se está acrecentando Acoso Ese concepto Ese concepto Y que Tenemos mucho trabajo Por delante Y que perder el tiempo En discutir En discutir Los detalles Que se arreglan En el parlamento No ayuda En esas cifras De sucesos Y violencia de género Y ahora voy con Florentino Delgado Como abogado De género Aparte de las casi 21 mujeres asesinadas Siete niños Han quedado huérfanos Este año Y hasta cuatro menores Han sufrido Lo que ya han denominado Como violencia vicaria Esto que hemos comenzado A escuchar Y que según el pacto Desgraciadamente Por el caso de Tenerife Y que según el pacto De estado contra violencia De género Se define como el daño Más extremo Que puede ejercer El maltratador Hacia una mujer Presuntamente El señor Por decirlo de alguna manera Jimeno Ha asesinado A sus dos hijas Para hacer daño A Beatriz En Tenerife Con ese execrable Y triste Y triste asunto De Tenerife Bueno Dañando Y o asesinando A los hijos Según ese pacto De estado La violencia vicaria Es cualquier tipo De violencia Contra los hijos Que busca provocar Un daño psicológico A la madre Sin tener acceso Directo a ella Quizá la definición Del triste caso Que nos ha conmocionado A todos De esos dos Los angelitos Ana y Olivia Presuntamente A manos de su padre Por tanto Según lo que dice El pacto de estado Contra la violencia Florentino Delgado La violencia vicaria Es violencia machista Bueno Si se quiere Enfocar Como se está haciendo Así Evidentemente Es un género Es una especialidad Digámoslo así De lo que común Y generalmente Se llama O se denomina Violencia machista Que al final Se ha impuesto La denominación Tú lo has definido Evidentemente El machista O sea El padre O el progenitor Haría daño A la mujer A través de los hijos Es decir Dirigiría directamente La violencia Contra los hijos Para hacer daño A la mujer Porque es Violencia Digámoslo así Como tú has dicho También extrema Porque es una violencia Que dura para siempre O sea Dura siempre El dolor dura siempre Ahora bien Yo A mí me gustaría Hacer algún apunte Que no Que no sea siempre Lo mismo O sea Yo es que tengo Una opinión sobre esto Personalmente Que me gusta exponer Y es la siguiente Vamos a ver El problema que yo veo aquí Es la educación Yo no creo Que porque se manifieste Ni siquiera Porque se diste Y se apruebe una ley La violencia Llamada machista Disminuye Disminuye Por la presión social Por la cercanía Y digamos De la familia De los amigos Y la buena educación De los padres En general Y en particular De los hombres Ahora bien En el año 2009 Por ejemplo Hubo Y entre el 2009 Y el 2019 Hubo 44 niños fallecidos De los cuales Curiosamente El año 2019 Creo recordar Y aquí tengo Una estadística Murieron 10 menores A manos de 8 mujeres Y los padres El hombre Mató a 7 Mataron a 7 A 7 menores O sea que Eso no es vicaria Cuando una madre Yo no se como se clasificará Pero lo que yo quiero poner Sobre la mesa Es lo siguiente Que creo que La violencia Se provoca O se produce más Porque el hombre Tradicionalmente Es más fuerte Quizás sea más agresivo Quizás también Como apuntaba Javier Sea más posesivo Y tiene una especie De concepto De posesión Sobre la mujer O lo ha tenido Tradicionalmente Eso se está superando Pero también Hay que tener en cuenta Yo hago una pregunta Que dejo sobre la mesa ¿Cuántos niños Matan a sus padres? Y cuando digo niños No digo ni adolescentes Digo niños Ninguno probablemente ¿Por qué? Porque no está En la naturaleza De los niños Matar a los padres Normalmente Está en la naturaleza De los niños Revelarse Enfadarse Cogerse berrinches Pero matarles no Son menores No tienen conciencia No tienen Sobre todo fortaleza Y naturalmente No están en disposición De poder asesinar A sus padres Ahora bien Así como el hombre Es más fuerte Y es capaz de matar A su mujer Matar a un hermano Matar a un adolescente O matar a otro hombre En general La mujer también Como demuestran Estas estadísticas Mata a quien sea más débil Por ejemplo Mata a sus hijos Y de hecho Cuando aparecen Los hijos tirados En los contenedores De la basura Normalmente No los tiran Los hombres Los tiran las mujeres No estoy quitando importancia Quiero dejarlo bien claro No estoy quitando importancia A las víctimas Que son las mujeres De la violencia La violencia llamada machista Ojo Pero creo que es incompleto El tratamiento Bueno Evidentemente La gente que nos está viendo Tendrá otra serie De interpretaciones Siempre Desde unos sectores Bastante bien centralizados Cualquier cosa que se diga Con esto Es en contra No estamos en contra Estamos defendiendo Precisamente La lucha Contra la violencia Que llaman de género De manera de género Contra las mujeres Porque es brutal Que llevemos casi 19 Hasta No se va a saber Hasta dentro de Perdona ¿Cuántas mujeres Van muertas este año? Casi 21 Pero no se sabe Por los casos Son presuntos Son muchas muertes En el año 2019 En 10 menores Muertos por mujeres Y su por su madre Evidentemente Carlos Bermejo Yo pongo eso sobre la misa Muy en sintonía Con lo que ha dicho Florentino Tenemos 10 minutos El asesinato De los propios hijos Es la peor cara De la violencia Sin ningún tipo de adjetivo La violencia es violencia No es violencia de género No es violencia vicaria Vicaria es Quien tiene las veces El poder o la facultad De otra persona O autoridad Luego el término Quizás pueda ser Muy rebuscado Florentino ha aportado Antes los datos Del año 2019 Los últimos datos Que tenemos en estadística Pero es que si buscamos En las estadísticas Del Ministerio de Igualdad No vamos a encontrar Nunca Cuántos menores Han sido asesinados A manos de sus madres Porque esos datos No se contabilizan Y no lo digo yo Lo dice El propio Ministerio De Sanidad Servicios Sociales Y Igualdad Quien registra Y afirma Y reconoce Que solo se registran Los menores asesinados Por sus padres varones En cifras de los últimos 5 años Florentino decía Desde 2019 En los últimos 5 años 25 mujeres 22 de ellas madres Y 3 madrastras Han matado A sus hijos O hijastros En España En total 28 menores En los últimos 5 años 20 padres Es decir 5 menos que madres Han matado A 24 De sus hijos Por tanto ¿Por qué ponemos Tanto el acento En el adjetivo De la violencia De género O en este caso De la violencia Vicaria En esa relación Que dice que son crímenes Que ponen Sobre la mesa Los que se ejercen Contra las mujeres A través de sus hijos Y los que ejercen Las mujeres A través de sus hijos Contra los hombres Porque intentamos Hacer esa diferenciación Y sobre todo Y termino ya El caso de la invisibilidad De los menores Asesinados por sus madres Que no son contabilizados Por el Ministerio de Igualdad Hay bastantes medios De comunicación Ideologías Políticos Políticas Expertas En violencia De género Comentaristas Gente en general Que tiene acceso Y presencia En los medios De comunicación Que obvian Los datos De sucesos En los que una madre También ha asesinado A sus hijos Porque lo que llaman Violencia vicaria También la ejercen No sé si mujeres Aunque el pacto de estado Dice que no Con maltrato psicológico Al padre Existen también Multitud Esto lo puede corroborar Florentino Delgado Multitud de casos Y sentencias En los juzgados españoles O sobre El maltrato Por haber hecho daño Al hombre también Añadiendo Que han existido Casos de muertes A manos de una madre Para hacer daño al padre Pero también Metamos la figura Del maltrato psicológico Al padre Que ese también existe Existe Porque repito Hay sentencias Que lo corroboran En los jugadores españoles Antonio Muy breve ya Estamos hablando De casos siempre dramáticos Y que tienen mucho impacto En los medios De comunicación Eso para empezar Es decir Noticias como esta Se ponen en primera línea Y eso digamos Que focaliza mucho El asunto Como muchas veces Es lógico Antes hablaste tú Antes Jesús Unos datos Y quería También aportar Uno que había veces De cómo ha influido El COVID Que ha disminuido Las denuncias Y la violencia De género De enero a marzo De forma que De entre el 1 de enero Y el 31 de marzo Se registraron 35.000 denuncias Que es un 3,21% Menos que hace un año Que fueron 34.350 Así que también Aportar esta cuestión Como cuestión Importante también A tener en cuenta 30 segundos Para cada uno Sobre este tema En la reflexión Muy breve Y decir que bueno Por un lado Todos sabemos Que siendo un problema Que está súper reconocido La sociedad Y aportamos Muchos medios Llevamos muchos años Aportando los medios Económicos Y a mí me gustaría Que esos medios Económicos Que enviamos ahí Tuvieran unos resultados En lo que es la justicia Yo también Soy de la opinión De que cada caso Tiene que ser analizado Individualmente O sea No de manera cual Estiva Simplemente Simplemente Aporto una opinión Más He escuchado mucho A forenses En esto que estamos Viendo ahora mismo A forenses Y la policía A expertas A expertos Todo el mundo Dice lo mismo Educación Educación Digo Pero si es que Precisamente Los institutos Y en muchos Colegios españoles Donde más acoso Sexual y violencia Contra las chicas Siempre un Venga 30 segundos Para cada uno Es decir Que la ley De la violencia De género No esté reduciendo Pasa lo mismo Que con la ley Anticorrupción Que no acaba Con la corrupción La ley Contra el tráfico De drogas No acaba Las leyes Castigan Aquellos comportamientos Que la sociedad Quiere erradicar Segundo La violencia Vicaria Es muy concreta Es decir La mayor parte De las madres Que han matado A sus hijos Lo han hecho Fruto de depresión Alcoholismo Consumo de drogas Lo han hecho En momentos De enajenación Y no Para dañar Al padre Alguno Ejemplo habrá habido Pero la mayoría En esas estadísticas Se recoge Que así como La mayoría De los padres Que matan A sus hijos En caso de divorcio Son para hacer daño A la madre Y el caso De Neife Es terrible Porque pretendía El mayor daño posible Que es El no saber En el largo De tu vida Que ha sido De tus hijos En los casos De violencia De madres Que matan A sus hijos Que a mí me parece Igual de terrible No es Por lo general Es un tema De Deposión De la enajenación Mental Y dos Y dos Se me ha olvidado Porque me ha mezclado Los de tal Que iba a decir Vaya hombre Vaya hombre Que estamos No, no No, no Por eso digo Que cada caso Tiene que ser Analizado Que cada caso Tiene que ser Analizado Individualmente Y la politización Del tema Yo creo que Tiene unos efectos Los tuiter Que hemos visto Tanto de un lado Como de otro En fin Es añadir un poquito Más de basura Y bastante Tiene esa gente Y esa familia Yo creo que La enajenación mental La depresión No entiende de género Y por igual Ataña a un padre Que mata a sus hijos Que una madre Que asesina A sus pequeños El titular El titular sería Que todos estos niños Independientemente De si fueron asesinados Por su padre O por su madre Han sido víctimas Injustas Que han muerto Antes Y demasiado Pronto Y sobre todo Que asesina En unas edades Entre los bebés Y los 12 años Precisamente Por lo que decía Antes Antonio Que se acuerda Se intentan Van a gloriar Se intentan Aprovechar De esos menores De edad Porque a un chico De 18 años Ese titular No cabe Carlos Ese titular No cabe No importa Todos los niños Murieron injustamente Y demasiado pronto Ahí está Yo creo que eso Eso es lo que sí Que tenemos que tener en cuenta Que se han perdido Dos vidas Bueno Porque no todas Las noticias son sucesos Hay sucesos Que son positivos Y este programa Tiene que tener La buena noticia Del día O de la semana Y entonces Hemos decidido Que nos enorgullece Por ejemplo Aquí en Castilla-La Mancha Que haya nacido Uno de los 50 Mejores científicos Del mundo Del planeta Señores Uno de los mejores 50 científicos Del mundo Les hablo Les hablo de una eminencia Que ahí tienen De 61 años Llamado Juan Carlos Izpisúa Nacido en Ellín Albacete Y que es una de las mentes Más brillantes Del Instituto Sal De California Uno de los centros De élite En Estados Unidos Y cuyas investigaciones Permiten soñar Con el fin De enfermedades incurables Por eso Según ha publicado El diario ABC La prestigiosa revista Time Ha reconocido La investigación De Izpisúa Entre las 10 Investigaciones En salud Más importantes Que se han producido En este año En el mundo El científico Albaceteño Ahí le tienen Ha generado Con su investigación Y con su equipo Órganos humanos Para utilizarlos En trasplantes Y esto le permite Ser considerado Eso, uno de los 50 Científicos Más importantes Del planeta En los últimos meses Las editoriales Científicas Más prestigiosas Han publicado Los avances De sus investigaciones Desarrolladas Por el equipo De científicos Liderado Por Izpisúa Sobre regeneración De órganos Y tejidos Para trasplantes La cura De la diabetes La recuperación De lesiones musculares Y el tratamiento Para esclerosis múltiple Con anterioridad Otras de sus Investigaciones Han sido reconocidas Como las relativas A la regeneración De la piel Y revertir La ceguera O el envejecimiento Todas ellas Promovidas Y financiadas Por la Universidad Católica de Murcia Hablé hace tiempo Con Juan Carlos Izpisúa Que por cierto En el año 2006 Le entregaron Y con motivo De aquella medalla De oro De Castilla-La Mancha Y me comentaba Que se tuvo que ir A Estados Unidos Entre otras muchas cosas Porque aquí Como en otros muchos países No se financiaba No había dinero Para la investigación Estamos ante el caso De un hombre Nacido en Ellín Aquí en Castilla-La Mancha De los mejores científicos Del mundo Que dejará como legado Quizá la cura De enfermedades Que hoy sufren Millones de personas Y de españoles Para terminar Semprún Merece por tanto La pena Gastarse el dinero Y los presupuestos En acciones Que de verdad Pero que de verdad Merece la pena Como la investigación Parece una pregunta retórica ¿Te imaginas Que alguien respondiera Que no? ¿Por qué no sea? Pues porque cuando Posiblemente Y esto es histórico En España No tiene color político Tú tienes unas prioridades Unas prioridades Es dar de comer a la gente Que la gente tenga empleo Que la gente Resuelva sus problemas Y hablar de la esclerosis De la ceguera Los que somos pobres Por naturaleza Sabemos que es fácil Hablar de macroeconomía Pero que tu problema Es la microeconomía A mí me puedes vender Un magnífico plan de pensiones Pero si no llego a fin de mes Nadie me va a convencer De que es bueno Tener un plan de pensiones Pero hay que llegar a fin de mes Y Pizuá sigue reivindicando A través de la revista Time Que los países del mundo No solo España Investigue Yo creo que le has hecho Un homenaje espléndido Espléndido Y más no se puede pedir Pero al fin y al cabo Si te parece Yo creo que como vivimos En un mundo global Lo importante Es que Pizuá Está allí Y nos aporta desde allí A los de aquí O sea que Lo importante es que Pizuá Exista Y tendrían que existir más Y una fenomenal entrevista Que le hiciste También hace algún tiempo Que es un hombre Internecedor Además Valentino Completamente de acuerdo No soy nacionalista A esos efectos Lo importante es que sea bueno Y que repercuta en todos los demás Por otro lado Y por ser breve también Yo creo que España No sé si algún día lo remediará Pero tiene una asignatura pendiente Que dura mucho tiempo Que es invertir en investigación Y en ciencia Don Carlos Bermejo Para terminar El éxodo del talento investigador Es una constante En los últimos años En nuestro país Pero por introducir Una nueva clave En esta ecuación También es un viaje Con billete de ida y vuelta Es decir Exportamos nuestro talento Se forman en el extranjero Hacen allí sus investigaciones Y luego como decía Antonio Vuelven a nuestro país Para verter esas conclusiones Por lo tanto pues Bendito sea Bueno no hemos hablado Solo recordar una cosa Que seguimos con la huella Aquella de Kelvin Un amuno Que ahora está tan valorado Que inventen ellos Y segundo Que igual Lo que tampoco tenemos muy claro Las universidades Sobre todo las privadas Es que investigar en patentes Es rentable Señores Hemos levantado A ver si iba a pasar Con investigadores Como de la cierva Y marañón Que desaparecen Bueno 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 Ese es un tema Que hemos levantado De las caretas Hemos levantado Porque ya me lo estáis diciendo Por aquí Richie También el asunto cospedal Que por cierto Es una polémica El partido socialista Las cortes de Castilla-La Mancha El grupo socialista Quiere debatir el asunto cospedal El caso Kitschen En las cortes de Castilla-La Mancha Este jueves Pero como va a ser el jueves La próxima semana Lo abordaremos Y también el Partido Popular Ha dicho que si quieren debates Que no tengan nada que ver Con Castilla-La Mancha Ya pidió uno de indulto Que tampoco tiene mucho que ver Con Castilla-La Mancha Es decir que empieza el ventilador Sí empieza el ventilador Vamos a Yo creo que el bracerillo Habría que cambiarle Cuando se le acabe el asunto cospedal Bueno señores Es un tema que tenemos que levantar Nos tenemos que ir Siempre Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Un placer Bermejo Un placer siempre tenerte aquí Como siempre un honor Al igual que a González Jerez Muchísimas gracias Gracias Florentino Un placer Y saludar a la gente de tus pueblos Sí Hasta luego Las Navas del Moroconde La Buenaventura de Montes Claros Y el Soto del Palomar Son la medalla de la Sagra Toda la zona Son la medalla de la Sagra Señores Hasta aquí una semana más Este espacio Que también Aparte de los martes Por la noche Nos cita con ustedes En la tarde noche del domingo Los miércoles al mediodía La semana que viene Con el calor del bracerillo De la actualidad Les esperamos en esta Su televisión de cercanía Hasta entonces Cuídense mucho E intenten ser felices